Cuando encontré la nota del necromante con el medallón me dijo que el bastón estaba en el pico glacial este, que yo ya sabía donde estaba Y es lo siguiente que tenemos que hacer, vamos a cargar la partida Está en la gruta aullante con 9 horas y 59 minutos de gameplay Así que desde aquí, no sé si quería seguir investigando esta zona del mapa Vamos a mirar primero los niveles de audio, a ver Voy a bajar todavía un poquito más porque el otro día no me convenció en nada como sonaba mi micro Aparte, a ratos hablo un poquito más bajito, a ratos grito, así que no sé Vamos a ver ahí Sobre todo esto bien, sobre todo esto bien Vale, entonces, vamos a checar el mapa Tengo, vale, no llegué a investigar a todas las puertas Claro, es que tenía que cerrar el stream y estaba todo el rato Ah, pero es que tengo una puerta cerca por investigar Y luego, ah, tengo otra puerta cerca por investigar Y luego, ah, tengo otra puerta cerca por investigar Bueno, pues cuando llegué aquí Espérate, yo esas dos de abajo las investigué ¿What? ¿O fue en la de esto de antes? No se me quedó guardado eso Juraría que estas dos de aquí, donde está el checkpoint y demás Las investigué, hacia abajo Me suena infinito que las investigué Voy a... Sí, porque salí de... Vine del arroyo de bambú de pillar el... No sé, me falla la memoria ahora De hecho sí, me quedé por aquí, o sea, no investigué lo de la derecha Pues había en la parte del arroyo de bambú Una parte muy, muy similar Qué raro, no sé Vamos a investigar de momento Las... Una, dos, tres, cuatro Cuatro, cuatro, cuatro Cinco Aunque eso interconectará con lo de arriba Y de hecho, ahí yo ya estuve y no pude... Vamos a ver, vamos a ver Voy a intentar investigar las cinco puertas que tengo aquí por... Por abrir Y luego veremos a ver... Qué mierda Porque juraría que yo todo esto ya lo mire De hecho, yo por aquí estuve ayer No sé en qué momento, si fue cerca del final del stream Pero yo juraría que todo esto lo investigué Así que... Oh, claro, vale Tenía que venir desde el pasado Ya me acuerdo, ya me acuerdo cómo acabó el stream de ayer Dije que... O sea, llegué justo hasta aquí Y ve que no podía investigar esto Porque... Tengo que venir... A ver... Que bajo un poquito el volumen Tengo que venir desde el pasado o algo Porque esas puertas... Bueno, esas puertas... Esas... Paredes así como medio... Con ventanitas y demás Ah... No sé si habrá alguna habilidad para romper eso No creo Ah... Más adelante Pero lo que he hecho hasta ahora es ir en... O en el pasado o en el futuro, dependiendo de esto Y me dejaban pasar Porque estaba destruido ya en la otra época Entonces, todo lo de aquí Yo creo que ya lo investigué en su momento Y no había... Nada que hacer a no ser que vaya... Eso, en otra línea de espacio-tiempo o algo Entonces... Voy a ir directamente a lo que sé que tengo que hacer Verdad Era por aquí, de dos camas Era por aquí, ¿no? Creo que sí Ah, lo que sé que tengo que hacer... Sí, ahora por aquí Ah... Que es... Ah... Ir al pico... Este, glacial Chungo Vamos a mirar a ver si tengo para... Creo que eran 550 Pero bueno No, de hecho tengo... Tengo, tengo, tengo ¿Qué quiero? El punto de vida Ah, es muy barato esto Quiero el punto de vida Y que las pociones salen por completo y demás O... Ah... Más uno a los shurikens Y que habrá sido los objetivos O sea, voy a poner el punto de vida Aunque preferiría ahorrar también para el este de 2000 Que me aumenta el daño Pero bueno, da igual Vamos a... Vamos a... Vamos a... Oh, 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 oh... Sí, al pico este Que ya que tengo el medallón Y sé dónde está el bastón Pues podemos avanzar por ahí, ¿no? Tengo cuatro notas Venían... Las dos primeras ya venían O sea, tengo dos notas en realidad Me quedan otras cuatro Entonces, vamos a investigar por aquí Vamos a darle el medallón al bastón Y con esto Vamos a poder teletransportarnos A la torre del tiempo Y esto era... A... Arriba a la izquierda Vale, para subir Tengo que... Ir por aquí Vale, listo Entonces por aquí Bien cerquita creo que estaba Creo que estaba bien cerquita A ver que me acostumbro que Eso es Estaba justo aquí Ahora tengo el medallón Así que me voy a teletransportar A la torre del tiempo Noto el poder de Ruxin Debes llevar el amuleto ¿Quieres teletransportarte A las ruinas de las nubes? Me encantaría dejar atrás Este frío Sup Y aquí en teoría Debería encontrar La siguiente nota O la siguiente zona Con secretillos y cosillas Así que... Te mazo Anda, ha funcionado Estaría aquí por si necesitas volver Y ya está Congelado Vale, las pistas son impresionantes ¿Por qué no pudo Ruxin Dejarme aquí mejor? Pues porque no tiene sentido Si estás aquí Se supone que la he dejado ahí Para teletransportarme a mí Así que... Vale, desde aquí Tengo, tengo, tengo Dos puertas hay por investigar Tres, cuatro Tengo cuatro Dos, cuatro, cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez, once Doce Tengo doce puertas por investigar Por aquí A ver si está bien Sí Doce puertas por investigar Por aquí Así que... Vamos a darle De momento tengo una Justo a la derecha Que debería ser justo por aquí O sea, ¿puedo pasar? ¿What? Y en esta zona yo ya había estado No sé, qué raro Vale, pues aquí no había estado nunca Y no parece que se pueda continuar Más hacia la derecha Es solo un pedrolo de estos Vale, esto me lo salte en su día Entonces Pero bueno, el farmítor siempre está bien Así de gratis Pero esperaba Algo más de la primera zona Igual nos quedan Once puertas por investigar Así que ni tan mal La primera Más cercana está Bastante lejos Así que Podemos ir Despreocupadamente Hasta dentro de un rato Por aquí He dicho despreocupadamente Y ya estoy mirando el mapa Con un cabrón Pero bueno, sí Es por aquí Vale Tengo un margen de sobra Para Aquí no tanto Pero bueno Vale, no Sí, como no estoy haciendo Pero speedrun puedo Puedo avanzar lentamente Vale, tenemos checkpoint Derecha, derecha Abajo, derecha Ok Vale, menos mal que he estado Atento ahí Hay que salir de juego Vale Vale, derecha Abajo Yo he dicho derecha Pero no estoy Eh, he pulsado el gancho Espera Vale, vamos a usar esto Tengo que esperar el ciclo O tragarme esa mierda Yo que sé Vale, quiero ir derecha Por aquí Abajo No, espera Abajo No, es por arriba Es por arriba Es arriba del todo Para pasar a la siguiente zona Esta es la poción Con el puntito que había perdido Me venía bien Oh, y tengo que venir Desde el futuro Ok No hay ningún portal Al principio había uno Pero tenía que Sí o sí Vamos a ver Desde abajo Tiene que haber uno O sea Hay que ir primero abajo Ah, aquí hay un portal Exactamente Tenía que ser para algo La zona de abajo Vale, entonces Vamos a subir por aquí Esto ha cambiado del todo Para continuar por arriba Tenía que ir Desde este espacio-tiempo A ver Que estoy girbollas Estoy siendo Con el gancho Desde la derecha Vale, es diferente esto Vale, y desde aquí Pillamos checkpoint Abajo derecha Y tres derechas Ups Hemos dicho abajo derecha Pero supongo que Voy a pillar primero el check Pues Vale, pillamos Esto imposible Y para abajo No, pero no es por aquí O sí Puedo subir Bueno Desde aquí seguramente Tenga que Que cambiar a este Espacio-tiempo Y luego Ir por la derecha Vale Debe ser algo así Este timing Facilito Otro checkpoint Que es el mismo Pero En otra época Y ahora sí que puedo pasar por aquí Nice Ah Vale Vamos a mantenerlo En el pasado entonces Vale, desde aquí No investigué arriba del todo Porque está El mapa como cortado Pero no está delimitado Así que Tengo que mirar arriba del todo Y luego abajo Tengo una puerta Totalmente sin investigar Así que definitivamente La siguiente habitación La investigué muy mal Creo que Me está acelerando No sé timing Pero bueno Ha salido bien Vale Aquí A la derecha Tengo que ir desde el futuro Para que abra Vamos a pillar todo esto Y derecha Vale Derecha abajo Derecha arriba Por abajo No investigué Así que esto Vale No hay gran cosa Esto simplemente Me lo dejé la otra vez Supongo Solo un poquito De cosa De farmeo Y demás Vale Vale Esto tengo que ir desde el futuro Ah Para ir a... Vale No, está hecha la aposta Para que no digas Desde ahí Tengo que saltar desde... Supongo que el ascensor Sube un poquito más O claro Quizá Nunca pude investigar Arriba del todo Porque necesitaba ir Desde el futuro ¿Y cómo hago esto? Supongo que... Si voy abajo a la derecha Habrá un portal Y podré volver o algo Porque esto no va a subir No sube más Y desde aquí ya he visto ¿Qué pasa Rafa? Muy buenas He visto que no llego Ni siquiera Con el gancho No Tiene que haber un portal aquí ¿Puedo? ¿Chef pueden de prenderlas? Tiene que haber un portal Al menos ahora ya tengo investigado Que arriba Hay una puerta A la que no he ido Que antes tenía investigado Solo hasta la mitad Si consigo Un... Un... Sí Un portal de... Para... Ir al futuro Tengo que volver ahí A ver si puedo A ver si puedo subir Arriba del todo Porque va a haber alguna cosilla A ver algún secretillo O incluso la... La nota de aquí Así que necesito Un portal Voy a checar Bien toda la zona A la mierda Pero mal que Ahora tengo la mejora De que No me quitan tanto Los pinchos Fuck Vale De mientras Encuentro un portal Voy a investigar Más zonas Que me queden Porque había un montón De puertas Para investigar En esta zona Así que Por ejemplo Derecha del todo Esto debe conectar Con... Porque no está cortado Por aquí En teoría No fui Fuck Quería que llegaba Vale Bueno Los dos Ahora tengo que esperar Todo el ciclo Vale Estoy interpretando Con lo de abajo Y debe subir Por la puerta Que tengo Hacia arriba Así que vamos a ver Si me encuentro Algún secretillo Alguna nota O algún Algo Que interventa Con la otra Y esto Sigue Hacia abajo Y hacia arriba Vale Tengo que tanquear Aquí What the fuck Creía que Iba a continuar Un poquito más Ah Me muero No No estaba pillando bien Los tiempos Claramente no estaba Por aquí antes Pero no lo recuerdo Empiezo desde No tan lejos Tengo que ir Abajo O derecha Ok A ver Le va A planear Hola No he perdido Tanto avance Lo digo que La parte de Abajo Tengo que Voy a tener que ver Bien rápido Cómo Cómo hacerlo Para A no comerme Tanto Tanto baño Vale Desde abajo Y ahora Este primero Es fácil Y el segundo También Tengo que mirar Y aquí me acaban De curar Que me viene De puta madre Seguro que luego Interconecta Con esa puerta Hacia arriba Y probablemente Con la de la derecha También Así que Voy a tener Tres puertas Que van a ser Una zona incógnita Vale Desde aquí Cómo lo hago Porque son Ambas hacia la derecha Simplemente Seguir Sin parar Pero no me da tiempo Si me da tiempo Bueno He pillado algo De daño Pero Estamos bien No me da tiempo He tenido que hacerlo Tanqueando daño Pero bueno Es lo que hay Estoy interconecta Con la de arriba Como había dicho Así que La parte de abajo No era para nada En plan Era simplemente Un paso normal Esperaba algo más Esperaba algo más De esta zona Vale Aquí está el portal Que necesitaba Pero Lo necesito Hacia el futuro Hacia la izquierda Así que Si pudiera Ir ahora Desde arriba No da igual Vamos a seguir investigando Por aquí Pidget checkpoint Primero de todo Joder Soy malísimo Vale Me queda una puerta arriba Me queda una puerta izquierda A la cual no puedo acceder Desde Ah bueno Desde esa Hacia abajo Y de hecho Aquí ya estuve viendo Secretillos Porque ahí tengo pillado uno No sé Pero me dejé un cojón de puertas Vamos a ver que Y aquí estuve ayer Investigando todo esto Entonces por qué Lo del teletransporte Y demás Estuve ayer aquí No estoy seguro ya Porque aquí Claramente estuve Ah Claro De hecho Aquí es cuando ya Te pasas lo del Lo de la torre del tiempo Y viajas el futuro 500 años Por eso Lo recuerdo tal Mierda Lo recuerdo tal como está Porque lo haces Con el este futuro Fuck Así que Estoy perdido ahora Seguro que La siguiente nota Está por aquí Pero las Estas que me faltan por No sé Voy a ir hasta la derecha Del todo En plan De hecho A ver Estoy yendo a las ruinas De las nubes No se supone Que este pavo Voy a tratar de transportar A la torre del tiempo Porque yo A las ruinas De las nubes Podría ir O no No sé Ah, vamos a ver Realmente habrá Algo que hacer Al final De todo el este Con La posibilidad Ahora De cambiar Entrepaso De futuro Así que voy a seguir Investigando No, no, no Hostia Me podía haber quedado A la izquierda Soy cilipollas Podía haber quedado A la izquierda 325 muertes Llevo Como unas 100 Fueron en En uno de los secretillos Estos que Me tiré un buen rato Para hacerlo Pero llevo He palmado Bastante Soy bastante malo Es el guapiceo Terminado de Tragarse Mis pedrolos Que necesito Farnear Dos K Para Para el daño Aumentado De ese Torchingo No mierda Si fallo El gancho Si fallo El gancho Voy salgo Ah Me veo Sin avanzar Hoy También Me veo Sin avanzar Me veo Sin puta avanzar Estoy ciego Vale Vale Tengo un portal Tengo un portal Abajo Izquierda Ojo Si Si Agajo Izquierda Pero 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 Eso está Autopamp Ah Puedo pasar Desde aquí Ok Vale Zona nueva Zona nueva Esto no podía pasar Antes por aquí Nice Ah Vale Para Ojo Con los Pensos Para un Secretillo Sin más Ok Bastante Fácil De pillar Por otra Morte Ya tenemos Algo de Avance En el stream De hoy Por poco Que sea Algo he hecho No era La gran cosa Este secretillo Tampoco Me faltan Como Treinta y pico Más Pero bueno Está bien Un poquito De avance Derecha Y arriba Tengo Otra zona Vamos a ver Vale No 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 Aquí Hay que Hay que Volar con los enemigos Lo estaba haciendo Más o menos bien Pero A ver Tu guapiceo Come Esa vida me viene Puta madre Uff No A punto Vale Ya que si Ya que si A ver Guapiceo Come pesta Me han curado A veces Tampoco está mal Me ha sobrado Me ha sobrado el salto He chocado con el techo Y se me ha quedado corto El gancho Me ha sobrado el salto Ese Ah, así también funciona No, así no funciona Si recibo daño Cuando estoy haciendo el gancho Y fallo el gancho También A ver Tu guapiceo Come Vale Vale Bastante bien Y ahora por arriba Es cosa nueva ¿Se da otro secreto? No Parece para Zonita de farmeo Vale Esperaba que fuera Otro sello Que me faltan Muchísimos Pero bueno Tampoco Me voy a quejar Ah Más cosas Me estoy dejando Esa puerta de arriba Que tenía que ir Desde el pasado Ah Una Dos Tres Cuatro Cinco más Seis más Seis más Todavía hay cosas Para investigar Todavía Puede que tenga Buen avance Aquí Vamos a ver Este Vale Por la derecha No sé qué estoy haciendo Derecha arriba Abajo Derecha arriba Abajo Hemos dicho Porque estoy Vale Arriba dos veces A la derecha Checkpoint Y puerta Justo abajo Que esto recuerdo Que yo dije Eh Como que una puerta Justo abajo Si no había nada Pero claro Vine desde el futuro Y ahora estoy en el pasado Y en el pasado Si que hay camino Hacia abajo De hecho No hay camino A la derecha Así que Vengo como tengo Que venir aquí Y tengo 525 No sé si ahorrar Para hablar de los K Que lo llevo diciendo Al principio Y al final nunca he ahorrado Pues te cerco Mejora Quiero No estoy usando Casi los Shurikens Y estos son spoilers De donde están Todos los sellos De donde están Las notas Y demás Prefiero encontrarlo Por mi mismo Y luego ya si Lo rejuego Y demás Ya ir con esto Y para tener Refrescada la memoria Además Quiero Los 2000 Antes de que los Shurikens Porque no los estoy usando No sé Que encuentre ahora Un boss Para el que Los necesite sí o sí De momento prefiero Ahorrar para el daño Esta vez de verdad Puta mierda Soy malísimo Vale Esto es todo Zona nueva Dime que hay Una de las notas Tío No sé si te encontrarás Una de las notas Ya Que si no avanzo Me pongo nervioso Porque Digo Cuanto Más Voy a Tardar Joder Soy bastante Tanto malo A ver Derecha y abajo Vamos a Checar por abajo Aunque abajo Yo creo que va a haber Muerte Abajo hay muerte 100% confirmado Pero al menos Ya tengo Desbloqueada la muerte En el mapa ¿Se puede pasar por abajo? ¿Se puede pasar por la derecha o algo? ¿Va a haber alguna cosilla? No Simplemente para pasar por aquí Y esto es nuevo también Vale ¿Qué cosillas hay por aquí? Esto claramente lo voy a interconectar Con la de arriba Ponerme una nota Ponerme una Casi la palma Casi la palma Vale Quiero Quiero tener Todo el mapa Apleurado Ups Joder Parece que estoy saltando La comba Tío No me estoy dejando Nada Parece Interton Ah bueno Simplemente Tengo práctica En esto Del Mega Man 2 ¿Qué pasa Rafa? Muy buenas días Tengo práctica en esto Del Mega Man 2 Es un poco Buah Por hablar Es un poco diferente Pero El Mega Man 2 Está bajo el agua Y tienes que hacer Algo parecido Y está One hit Que digo Si toca los pinchos Vale Me faltan Dos Tres Tres puertas Tres puertas Esperaba más de esta zona A ver me deja más cosillas Esperaba A ver me deja más cosillas Y ahora ya volvemos Al futuro Así que no me voy a encontrar Ninguna nota aquí What up Eh Eh Hola No me funciona Esperate Me voy a curar No me funciona el puto cerebro Vale Ups Esto quiere decir Que por la derecha No voy a poder abrir Porque Ya fui O sea Esta pantalla de normal La haces en el futuro Así que si no investigué Todas esas puertas Quiere decir O que estoy ciego Y no lo hice O que no se puede O que va a haber un portal Para investigarlo desde el pasado Porque si no Es lo único que podría haber nuevo Estaba mirando justo A otra cosa de gol Vale pues nada Derecha Abajo el checkpoint derecha Lo del secretillo de abajo ya lo tengo ¿Verdad? Ah Messi Ya me acuerdo de esta Sí claro Todo esto lo hicimos en el futuro No sé Como no haya un portal Tiene que haber un portal Claro Este es el secretillo Que voy a investigar Que está ahí pillado No es nada nuevo Vale aquí hay un portal Y ahora vamos desde el pasado Y ahora sí que voy a poder Bajar hacia abajo En el En el checkpoint de la derecha Que no tengo su vista Ok A ver Vale y desde aquí ahora Sí que va a haber un camino Hacia abajo Que antes no había Y ahora Debería estar por aquí Otro secretillo O la nota Es que lo tengo que hacer con Tengo que reñirse al ciclo Va a haber otro fantasma A la derecha Va a seguir saltando Eso es Nice Vale Zona nueva Me gusta Me gusta Me gusta Eh What the fuck Bueno Da igual Si hay que morir Se muere Soy malísimo Soy un poco Un poco Un poco malito Bueno Happens Eh Buena curita Buena curita No sé que mierda He hecho ahí Hostia puta No es tan difícil Esa mierda Eso lo hacen un salto Pero No sé nada Ha salido bien la primera vez Y no me ha vuelto a salir bien En las otras dos Que malo que soy Joder Que malo que soy No es para tanto No es para tanto Es fácil Pero Yo es que soy muy malo No pillo bien la mecánica Y llevo Mardir Zorra Ya De gameplay Su puta madre No sé Aquí Vale Ahí la ampera por abajo Quiero Se toma El mensajero se toma Un momento en medio del aire Para mirar el mapa Derecha Ok Un fobito Un fobito Un fobito Tengo el segundo fobito Let's go Y el tercero sé dónde está Pero no puedo atravesar El pilar del lava Que hay entre medias Hola Pequeño fobito ¿Estás bien? Hola Me llamo Acro Este es Acro El del pilar de llamas Seguro que es Piro Porque los fobitos Tienen cada uno Fobia una cosa Y ese estaba justo Al lado de un pilar de llamas Así que será Piro Hola Me llamo Acro ¿Cómo has acabado aquí? Que ironía ¿Verdad? Es una historia larga Y desgraciada Debería volver a mi puesto de trabajo Gracias por sacarme del shock Ok Pues ya tenemos dos fobitos De cuatro Y uno Sé dónde está Bueno Qué malo que sea Vale Dime que hay una nota Aquí también Que no ha sido solo el full Que supongo que Son importantes y tal Para reconstruir el puente Y poder seguir avanzando Pero Dame una nota también Dame una nota también Dime que hay un hijo de puta Vale Eh Lo he atrasado Y debe tener una nota Ok Ya lo vi Gracias Gracias juego Por haberme puesto Ese peldaño Si no estaba muerto Ok Dame una puta nota Dame una nota No creo Tenía la sensación De que iba a poder dar Como una especie de doble salto No sé por qué Eh ¿Me estás jodiendo? ¿Puedo ir desde arriba? No Hostia puta Un lobo Claro Nunca pillé un checkpoint ahí Fuck Bueno Se va a intentar Ni siquiera es difícil Pero Oh no Tengo al gato maullando ya Tengo que mirar A ver si le ha pasado algo Está malito Vale Voy a hacerle un ojo al gato Ahora no Vale Ya estoy por aquí A ver que me coloco Me juego 30 votazos Para el wait day Ahora Luego se lo sumo Que de hecho Hoy se acaba la votación Gente Así que Hoy es el momento De votar Alundra 10 al Alundra Ojo Quiere que gane El wait day Y el Alundra Vale Lo voy a sumar ahora O bueno Me espero Me espero Me espero Que a que A que haya más putillas Por cierto gente No sé si os habéis fijado Pero han bajado Los votos De 250 A 225 Ha bajado El Canje de juego De 150 mil A 140 mil Ha subido Que ha subido Ha subido Para ascender juego Ha subido Para meter juego Nuevo Poquito Compensa De hecho Es mucho más barata La lista en general Porque Han bajado muchísimo Los votos Y ha subido muy poco A añadir juego Y Y demás Y esa promoción A que se debe Yo voy ajustando Con respecto a demanda Es como Yo soy el mercado Aquí Un mercado Bastante parcial Pero el mercado Soy el que regula El sistema Digamos Entonces A ver Entonces Si hay Un cojonazo De juegos En la lista Quiere decir Que tengo que subir El precio Para meter juegos En la lista Porque ya hay Mucha demanda De juegos De la lista Entonces Con Estoy gilipollas Ahora mismo No funciona El cerebro Como hay mucha demanda Yo subo los precios Porque hay muchos juegos También He metido Dos Inactivos Resucitables El Lobo Maze Porque lo canjeó El Event Y nunca jamás Lo volvió a votar Y es un juego troll Así que Y ya no viene por el stream Y el Diamante Random Lock Por lo mismo Lo canjeó Tyrex Hace Casi un año Y como no ha vuelto Por el stream A votarlo Y nadie lo vota Pues aquí Dos hay inactivos Porque está la lista Petada Entonces Voy teniendo que hacer ajustes Como hay mucha demanda De juegos Y hay muchos juegos Metidos a la lista Bajo los precios Del voto Para que así Incentivara a la gente A que vote los juegos Porque Hay Mucha Hay gente Que canjea muchos juegos Pero luego no lo vota Entonces Si bajan los precios Pues incentiva a la gente A comprar más Disminuyo el precio Aumenta O sea Estimulo la oferta Artificialmente Como lo que Como lo que haría Un estado Guarro Y eso Para compensar Los que ya habían votado Esta semana He añadido la diferencia En puntos En votos Automáticamente Por ejemplo En un Rable Tenía 20 votos A 2.500 Cada 10 son 5.000 Como ahora ha bajado En 25 cada voto La diferencia serían 250 por 2.500 Que eran 2 votos De los antiguos Así que le he sumado 2 votos Sé que en realidad Hay 50 puntos de desajuste Pero Que lo follen O sea Bastante es que he ajustado El pago Otros 2 a la Alundra Y otro al White Day Labyrinth Todos los votos A partir de ahora Ya están ajustados Al precio actual Así que no No hay votos extra Aquí he puesto el aviso Aquí abajo El Valleón Tengo uno que lo había puesto Es esta Bueno Lo había puesto Gomo Lo había puesto Gomo Aquí Con 75 votazos Lo había puesto Gomo Pero se quedó sin Sin votar Durante muchos, muchos meses Igual que el Tombi Que de hecho el Tombi Todavía debo un stream Porque nunca lo hice Porque nunca me llegó a funcionar Bien el puto Tombi Y el Bayonetta Me acuerdo que era Cuando estaba malo Hice un stream Cuando estaba malo Malo Lo de la cabeza Y los ojos Y demás Que sigo igual Pero bueno Pero estaba muy bien Y hice medio stream Del Bayonetta Aquel día Hice medio stream Pero o sea El Bayonetta Lo canjeo Gomo Pero está inactivo Porque hace mil años Que no lo votaba nadie Entonces Es eso Los cambios de precios En las cosas Se deben a Como yo lo vaya sintiendo Lo vaya viendo Si veo que hay Muchos juegos canjeados Pues envío algunos A inactivos Esto es Lo de que yo envía inactivos Responde a estos criterios Y uno de los criterios es Mi libre albedrío O sea que Puedo enviar en activos Que me salga la polla Básicamente Todo el sistema De la lista es justo Pero hay algunas cosas Que no puedo regular Entonces Si un juego está muy inactivo O no me resulta conveniente Y está muy inactivo Lo mando aquí De hecho Si que está regulado Juegos que no estoy convenciendo A venderte Eso Incluye muchas cosas Pero por lo general Mis sistemas A los que me conocéis Sabéis que son Son justos En su mayor parte Entonces Eso Si veo que hay mucha demanda De juegos en la lista Pero hay pocos votos En los juegos de la lista Aumento el precio Para meter juegos en la lista Y disminuyo el precio del voto Así la gente vota más Que es lo que quiero que pase Y mete menos juegos Que es lo que quiero que pase Porque tengo que pasar los juegos Si no se quedan los juegos empezados Y no se acabo Y estoy pensando en meter una norma De Si vas a meter un juego Asegúrate de que vas a Votarlo frecuentemente Hasta terminarlo Porque si no Estás perjudicando al stream Por ejemplo Tengo aquí Atascado al puto silver Que sé que Bueno Poned que es derratado Pero no es derratado Es del manker master Como el manker master No ha vuelto nunca No lo quiero enviar a inactivos Porque el juego Lo tengo a medias Y es un juego corto Por eso Es el juego más inactivo Que hay Junto con algún otro Por aquí Con el miniscap Y demás Y no los envía inactivos Bueno el miniscap no Tengo empezado el miniscap Está en peligro De ir a inactivos Entonces Juegos que tengo empezados Enviarlos a inactivos Y dejarlos ahí en el limbo Que ya tengo Lo tengo a medias subido A youtube y demás Es una putada Entonces Eso Yo voy regulando De nuevo Canjeáis muchos juegos Subo el precio De canjear juegos Votáis poco A pocos juegos Bajo el precio del voto Para que votéis Mucho A más juegos Y he metido Un nuevo canje Ahora Votar a las ruletas random Es mucho más barato Que votar a los juegos normales Eso es para que La ruleta random Nació para que Los juegos que ya no son votados Pero que aún así Los tengo a medias Para que tuvieran Una posibilidad de salir Porque nadie va a votar Un juego que no es suyo O que no le interesa Entonces Miraré a ver si La ruleta random Funciona en algún momento Para eso necesito más gente Ahora hemos muerto Demasiado pocos En la lista Para que tenga sentido La ruleta random Si fuéramos Yo que sé 15 o 20 personas La ruleta random Funcionaría Siendo 2 o 3 No va a funcionar Incluso con Con el nuevo canje Que es mucho más barato Que el resto O sea Es una mecánica Que funciona con Con gente Sin gente No funciona la ruleta Porque no tiene sentido Si votan 3 personas Siempre van a ganar Dos O sea No tiene sentido Votar a la ruleta En cambio Si hay 4 o 5 ballenas De puntos Y hay 20 personas En el stream Frecuentemente Que participan En la lista La ruleta random Si tiene sentido Para desbancarles Es una muy buena idea Pero me falta Como en todo Me falta gente Como en Youtube Así que bueno Pues eso A eso se deben Los cambios de puntos Y demás Y el bayoneta Al igual que todos Los otros inactivos Se pueden revivir Simplemente volviendo A canjearlos Y se vuelven A meter en la lista Esto es solo Como para Juegos que están inactivos O juegos que me resultan Poco convenientes Y que están inactivos Si la gente De verdad los quiere Que los reviva Y si no Pues ahí se quedan Hasta que se llene La lista Y tengo que borrar Que borraré Los que no No han sido votados Nunca Y no haya llegado A jugar nunca Por ejemplo El Conker Que lo canjeó Jolteon Que nunca volvió De hecho Lo último que hice En este canal Fue canjear el Conker El Total War Lo votó el Legacy Pero lo votó Nada más canjearlo Nunca fue votado Tampoco Y eso que el Total War Warhammer me gusta Persona 4 Es derratado Pero había muchos RPGs Por aquella época Y el Diamante Randall Que ni siquiera me funciona Así que lo envié Aquí directamente Porque Estaba inactivo Y no funcionaba Y lo améis Que Jugó troll del Event Y el Event No ha vuelto Así que Ahí se queda Inactivo para siempre Y eso Ha fluctuado Casi todos los precios En función a lo que Yo voy viendo Que necesita la lista Y Básicamente sería eso Vale Vamos a poner El Dimensioner Nosotros 4 dijimos Que íbamos a esperar El Parque en Español También Pero esperar El Parque en Español Igual es Igual no seguimos vivos Ni tú ni yo A saber Espero que sí Tengo que llegar A un checkpoint rápido Tengo que llegar A un checkpoint rápido Soy gilipollas No sé por qué Dudo Tenía que haber tirado El gancho He dudado Y me muerto Ya tengo que repetir Todo De manera base De control Si asociada Ah, sí Me estoy confundido Entonces con el Cold Steel Y demás Ok Vale Yo me morí aquí Creo Y no recuerdo Sí Vale No, me morí Más adelante Me morí más adelante Me morí por aquí Más o menos Creo De hecho Recuerdo esto Porque me ha vuelto A salvar la vida ¿No pasa a la derecha? No, sí Me morí justo Ah, me morí aquí Cierto, vale Tengo un checkpoint Justo Cerquita Me morí justo En este salto Eh, porque no has ¿What? He intentado saltar Y creo que le he vuelto A pulsar hacia abajo Por eso he salido A la plaza de formación Es por el Cambio de mando La corceta esta Es una mierda Más que una corceta Es un joystick plano Pero es mi forma de pulsar Más que echarle la culpa Al mando Es mi forma de pulsar Que Cuando estoy pulsando derecha Muchas veces pulso derecha Baja más que Es mi forma de colocar el dedo Que la corceta me sigue Parciendo horrible Pero es culpa mía Vale Vamos a repetir esto Ah, la mierda Quería acelerar ahí un poco Donation goal para un mando decente Ah, ¿te crees que alguien va a donar? Aparte, me da por culo Sé que tengo una donation goal Para el Derexpress Eso por capricho No me hace falta el Derexpress Ah, pero Es que no va a donar nadie Igualmente Así que no No sé Es como No sé Ah, da igual Aparte Se me rompen los mandos No sé No sé No sé, no sé Las donation goals Es que no me gustan No sé por qué he puesto La que he puesto Tampoco Porque me hace ilusión Nada más No, no tiene sentido Poner donation goals Cuando Yo qué sé Ni siquiera tengo Gente recurrente En el stream Ni en YouTube Ni en nada O sea No tiene sentido Es la ilusión Al poner donation goals Con el estado de mi comunidad No, no sirve para nada ¿Cómo mierda hago esto? Ah, vale Puedo llegar simplemente Al murro Cuando esté abajo del todo Ah, ni siquiera es difícil Yo qué sé Es que lo estaba intentando hacer Interactuando con el enemigo Pero No hace falta De hecho Es contraproducente Vale Hacia arriba Y aquí tengo el checkpoint Nice Y hacia arriba Claramente Aparte de ser el único camino No estoy investigado Es sólo para un Oh, yo quería Quería que fuera Directamente la La nota, tío Es sólo para Para un secretillo Me he tirado O sea He investigado todo esto Sólo para una mierda secretillo Tiene que estar la nota cerca Pero me faltan cuatro Y... A saber He hecho todo esto Sólo para un secretillo De mierda Y ni siquiera puedo Continuar Hostia, qué dolor No voy a tener nada Avance en este En este estilo Salvo dos secretillos Que pilla No hay forma de continuar Hacia... Hacia nada Ni hay ningún portal Fuck Yo donaría una parte Sí ya Pero no quiero que... A ver Tú ya ayudas Mucho al canal No quiero En plan Tengo Tengo mando O sea Todavía tengo mando Todavía puedo con O sea Puedo configurar este mando Para todo Y puedo jugar con este mando Y de hecho Mientras no sea en la Play 4 Con el Remote Play Puedo usarlo inalámbrico Que es lo que me jodía De este mando Este mando funciona perfectamente Si no es con... Funcionaba mal con la Play 4 Porque tenía que tener El cable conectado al PC Entonces al despertar No perdía la conexión Pero... Si es para cualquier otra cosa Salvo con la compatibilidad Con algunos emuladores Y demás Este mando funciona perfectamente No lo necesito El mando ¿Estaría bien comprarme Un mando como el que Tenía el colega? Sí ¿Lo necesito? No Entonces no... No voy a poner una DLC Y menos para que La tengas que llenar Tú prácticamente entera Porque vas a ser El único que va a donar Y si se rompe hay que tener Uno extra Sí Lo tenía hasta hace poco El de Xbox One Que me gasté casi 50 pavos En el de Xbox One Porque digo Me voy a comprar un mando bueno Porque siempre me compro Mandos medio pochos Y me duran ahí menos Me compro un mando bueno Y se jode igual Salió malísimo El puto Mando del Xbox One No... Nunca he tenido un mando Tan bueno como el de A360 con cable Me duró 7 o 8 años Ese mando Me duró Literalmente 7 o 8 años Desde el PC viejo entero Que el PC viejo me duró 5 años Y estuve Con este PC todavía tenía Ese mando como Uno o dos años más O sea 6 o 7 años No tenía garantía Se había pasado ya Por cierto tipo de garantía Compré por Amazon Vale He venido hasta aquí Solo para La nota tiene que estar En la única puerta Que me ha dejado Que es esto de ahí arriba Pero tengo que ir desde Desde el pasado Ahí Y no he visto ningún portal Cerca para hacerlo O sea todo lo del teletransporte Era simplemente para Para esta mierda Tío Me esperaba más De esta zona Al menos una notilla O algo Voy a teletransportarme Y a ver que cojones Porque lo del pájaro Del nido Puta idea Cuando el pájaro Regrese al nido Aprenderá el poder De la visión verdadera Sé que luego Si aprendo la visión verdadera Esa puedo ir por la coda De abajo Pero no tengo ni puta idea Es así que ya No se encuentran Nuevos originales Y lo llevo buscando Un tiempo En Amazon solo hay Copias baratas Y yo ya compré Un par de copias baratas De mando de Xbox 360 Con cable Y han salido malísimos Siempre Así que hasta entonces Me conformaré con esto Pero no voy a poner Donation Goals Para que la llenes tú O sea Es delusional La que tengo es delusional Pero me hacía ilusión Por la y sé que no Se va a llegar Porque está a cero Pero no voy a poner Donation Goals Hasta que Yo que sé Haya Comunidad Que Si es que algún día No la va a haber nunca Pero bueno Que de verdad Esté interesada En aportar Económicamente Porque si no Es tontería Es delusional Vale 848 Voy a ahorrar Hasta los 2k Para meterme La mejora esa Vamos a ir A He investigado El pico este Yo estaba Súper convencido Ayer De que después De pillar el medallón Y con el teletransporte Iba a pillar La siguiente nota Pero estoy ciego O estoy retrasada mental De aquí Ya pillé Con lo del cardo de poder A la siguiente Mierda No me quería meter La siguiente nota Que Ni siquiera tenía pista Pero me la encontré Tenía que liberar al dragón No sé cómo Tengo que pasar por la cueva Esa que está oscura No sé cómo Necesito El poder de la visión verdadera esa Abrí esto por el otro lado Necesito Era dragón Lo del bastón Con el talismán Ya lo he hecho Dragón Visión ¿Y qué más? O sea La cueva oscura Debería haber algo Investigué el inframundo Investigué los riesgos A los sabores He investigado ¿Investigué el inframundo otra vez? Juraría que sí He investigado el pico glacial Las ruinas verdes De las nubes Justo ahora Los pantanos de engopuos Creo que también los he investigado A tope O sea Me faltan cuatro notas Y el mapa no es tan grande Bueno La torre del tiempo Bueno La torre del tiempo ¿Dónde estoy? Sí Siempre había Nada Nada No sé Quizá encontrar Los dos fobitos Que me faltan Para reconstruir el puente Y poder atravesarlo Tengo un fobito Que antes no tenía Y el otro fobito Está detrás de un pilar de llamas Creo que era en el inframundo Me falta uno Que no pude Rescatarlo Sé dónde estaba uno Y me falta el otro Se abrió desde el otro lado No sé qué Me falta un portal por abrir Tengo todo abierto No Dos portales por abrir Y lo de cuando el nido Cuando el pájaro vuelva al nido Bueno Cuando el pájaro regrese al nido Aprenderá el poder de la visión De un verdad Cuando el pájaro regrese al nido No sé He investigado Ah Cuando el pájaro regrese al nido Como no se refiere al dragón celestial Que lo tengo que salvar O algo Pero no sé cómo salvar al dragón celestial Ni siquiera O sea Yo qué sé No llegaba ahí Para darle una espada al hielo Y liberarlo Y no tengo ningún poder de fuego Chungo Para derretir el hielo Y liberarlo O eso Soy gilipollas Ni siquiera He sabido verlo Ni puta idea Ah Voy Quiero volver al principio Del todo del juego A la aldea ninja Tochunga Para ver qué mierda Porque nunca llegué a volver a ir Qué pasa el hielo Muchas gracias por el urquito Loco Sí más gracias por apoyar Vale ¿Vale? Voy a ir a la izquierda del todo ¿Por qué? Pues sin ningún motivo Solo para ver qué hay por ahí ¿Por qué? Porque no lo he investigado. Vale, es full izquierda. ¿Tengo que ir por abajo? Tengo que ir por abajo, sí. No recuerdo, o sea, esto fue lo primero que investigué cuando empezó el Metroidvania y demás. Que fue irme hacia la izquierda. También lo que puedo hacer es pagar por las pistas de las notas y demás, pero... Es cerdo eso. Me resulta muy hilarante. En plan, prefiero intentar descubrirlo por mi cuenta, ¿no? Es muy fácil si le pido al propio juego que me diga dónde están las cosas. Pero bueno, dentro de lo malo es una mecánica del juego, así que... Pero me parece bastante... Puta mierda, en plan... Más divertido si lo encuentro por mi cuenta, ¿no? Que joder, no he encontrado una puta mierda, así que... Claramente me estoy dejando... Ya que sé. Un montón de mierda. Si hay 30 secretos más es porque no he mirado una mierda. A pesar de que... He intentado investigar todas las cosas que me he encontrado por el camino, pero bueno, yo que sé. Debe haber un montón de zonas nuevas, un montón de mierdas y demás. Yo estoy amable, voy a pillar el checkpoint de aquí abajo. Espera, ¿el checkpoint de aquí abajo? Bueno, yo me estoy equivocando. Creo que he pillado el checkpoint de allá. De hecho antes. ¿What? ¿Hola? Ah, digo... ¿What? ¿No puedo pasar? Eh... Quiero ir desde el futuro, ¿verdad? Porque desde el pasado yo ya sé lo que hay. Bueno, vamos a ir hasta el fondo. Vale. No puedo. No puedo, no puedo. No puedo... No puedo. No puedo. No puedo. Pero que soy el checkpoint. No me he asaltado. Vale, nunca volví al principio del todo. ¿Habrá algo? Yo diría que no. Vamos a verlo para descartar cosillas. Ah, por el cambio de zona, ok. De hecho hay una puerta hacia arriba. Ah, curioso. He hecho bien a Merlin aquí entonces. Hay un sitio sin investigar. El viejo. Hola viejo. ¿Cómo va tu misión? Ah, cuando el pájaro vuelva al nido... Es curioso, cuando el pájaro vuelva al nido se refiere al mensajero a mí. Y que vuelva al nido, o sea, a casa. Acabo de entender la pista. Fuck. Acabo de entender la puta pista. Yo estaba pensando en un pájaro real. O en... O en el dragón. En algo que vuele y que esté en un nido literal. Había... Lo había pensado literalmente. No, bueno, mira, estoy... Soy el reto mental. En cuanto he visto al viejo, que aquí hay ninjas vivos y el dojo este... Cuando el pájaro regresa al nido, creo, se refería a que volviera a casa. Fuck. Estoy espesito de mente, su puta madre. Me encontré con un lugar muy extraño. Una cavernata oscura que es como si estuviera ciego. Y aquí va a recuperar el poder... O sea, va a aprender el poder de la visión. No había entendido la pista... Con lo clara que está. Lo había pensado literalmente. Fuck. Qué mal. Estoy... Soy el reto mental. Me encontré con un lugar muy extraño. Una cavernata oscura que es como si estuviera ciego. Ah, así que el mensajero necesita el poder de la visión verdadera. Sí, dámelo. ¿Visión verdadera? Es una técnica que no se suele enseñar a jóvenes alumnos como tú. A menos que puedan expandir su mente, claro está. ¿Cómo puedo expandir mi mente? Me encontré, solo me ha costado una hora. Bajará con una taza caliente de té astral. Por desgracia, nos quedamos sin hojas estrellas hace unos años. Solo tengo una semilla, pero tardaría siglos en crecer y yo puedo ir 500 años al futuro. Dame la semilla, ya veré qué puedo hacer. Quiero el futuro. Esperaba que dijese eso. Tienes la semilla astral y ahora tengo que plantar... Yo tenía que encontrar un parterre y esperar unos cuantos siglos. ¿Donde el cardo de poder, quizá? Yo encontré para plantarla, pero no me acuerdo dónde ahora mismo. ¿Donde el cardo de poder? No, no sé. Yo lo encontré y no me acuerdo. Ah, no. Bueno, ok. Ahora me van a decir... ¿Estará el viejo? Le digo tú. Bueno, no la he plantado, así que no... Y eso está toda destruido. Un lugar para plantarla. Bueno, vamos a investigar por... Siguen entrenando por aquí. Vamos a investigar por la izquierda, a ver. Yo sé que ya lo vi, pero no me acuerdo. Hasta literalmente al principio del juego. No puedo entrar. Se supone que hay camino por arriba, aquí. Se supone que aquí arriba... Supongo que si voy desde el futuro. Si voy desde el futuro va a haber una... Una zona nueva. Eso es literalmente al principio. Vamos a ir desde el futuro. Vamos a ir desde el futuro. Vamos a ver. Vamos a ir. Vamos a ir. Oh, class. desde aquí debería tener acceso a la parte de arriba o no porque está aquí creo que lo he visto oh, secretillo, de puta madre vale, solo he venido para un secretillo pero bueno, es mejor que nada supongo joder es mejor que nada supongo porque no vale, no voy a saltar cuando esté en la mechada es mejor que nada como? y yo a ver que no veo bien el cosa esto es suelo ya, esto es suelo pero aquí ya no hay suelo tengo que hacer así así es bastante fácil vale, pues otro secretillo además en este stream llevo tres no llevo ninguna nota mal asunto mal asunto no tengo que encontrar para plantar la puta semilla donde me plantas de la puta semilla tiene que estar en el pasado sí o sí donde colo y oso estaba el cardo puedo plantar otra cosa ahí pero no es el mejor sitio ¿a dónde? sé que yo vi lo que tengo que hacer pero no me acuerdo no me acuerdo ya por algún motivo siempre hago lo mismo creía que íbamos a poder pasar aquí y hacer algo nada más qué nada más planta esto. Buah, al menos he encontrado el sentido de la pista y ya sé dónde obtener la visión verdadera para explorar la cueva de abajo. Ahora dónde mierda planta esto. Ahora dónde mierda planta esto. La zona más fértil es el cozo de bambú. No sé muy bien, estoy pensando, estoy todo callao. No sé muy bien qué hacer ahora. ¿Estará para los secretos? No sé muy bien a dónde ir ahora, no se me ocurre nada. Vale, tengo que plantar la puta semilla. ¿Puedo ir al... de hecho... Voy a preguntarle al colega a ver si me hace algo. Oh, estoy a un toque. ¿Y había apreciado un...? Esto, al otro lado. Que aquí es donde me dieron el gancho en el pasado. A ver, tú. Vamos a hacer lo mismo, ¿no? ¡Eh! Esto es nuevo. Esto... Vale, ahora el profeta dice otra cosa. Pero como no había ido... Sí, que pille el fobito, que... No, este es el tercer fobito. O sea, no es el fobito... Porque el fobito de la lava no está donde el sol brilla. Está en una puta cueva. O sea, que me están enviando al tercer fobito. O sea, que tenía que pedir pista aquí. Tenía que pedir pista aquí. Tenía que ir a hablar con el profeta. Donde el sol brilla y se levanta el ánimo, una pequeña criatura está paralizada por el miedo. ¿Qué es la pera? ¿Porque cientos? No. Quiero la pista, no que me digas honestamente cómo ir. Vale, donde el sol brilla y... Donde el sol brilla y se levanta el ánimo, una pequeña criatura está paralizada por el miedo. ¿Se refiere al fobito? Sería el tercer fobito y el cuarto, sé dónde está. Pero no puedo llegar a él. Por los cuatro fobitos podría reparar el puente también. Donde el sol brilla y se levanta el ánimo. No. Donde el sol brilla y se levanta el ánimo. Hace mucho que no hablo con esto, no me acuerdo qué es que... Este era el de él, hacer la cosa. O sea, que es una puerta para la voz final. ¿Te gusta ese portal enorme? La verdad es que da miedo. A tres años de investigación me di cuenta de que uno de los objetos que debemos recuperar está en el mismo futuro que queremos evitar. Si mis cálculos son correctos debería llevarte allí, pero para activarlo necesitaré una reliquia imbuida de magia demoníaca. Claro, esto no lo había leído antes. Ok. Oye, ¿quieres volver a intentar mi desafío de la torre del tiempo? Wow. Esto tampoco me lo decía antes. Eh, sí, supongo. Esto es para hacer la cosa otra vez, al final de todo. Hay dos puertas sin... Yo que sé, ya que estamos aquí. Igual hay una nota. Dos puertas sin investigar por izquierda, otra por derecha, van tres. Tres puertas sin investigar. Vamos a intentarlo, yo que sé. Voy mal de tiempo aquí. Vamos a intentarlo. Vale. Quiero investigar. ¿Dónde están las puertas? Quería ir a hablar con el profeta. Ir a... ¿A dónde se pone el sol? No sé qué de tu puta madre, pero... Esto también está en la nueva, así que... Joder. Eh... No estoy atento, lo tengo a estar. ¿What? No da, el puro mago. Mira, ¿a qué le fue ya? Me he tanqueado. Hubiera pasado más rápido... ...tanqueándome todo. Porque me lo he tanqueado. Quería que me daba tiempo sobra. De hecho, no me daba tiempo, por una puta de encima. Ah... ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Hola? Ah, bueno. Sí. Ah, pues ya que estoy voy a checar estas puertas y a tomar por culo. Mátalo, mátalo, mátalo. No, pero no... Lo he despauneado. ¿Qué hago esto? Si es que soy flipa, ya no se... Voy a... No tenía suficiente vida ahora. Digo, voy a pasar comiéndomelo en las semillas a tomar por culo. Y es realmente... Eh, aquí lo puedo matar. A tomar por culo. Ah... No soy tan retrasado. Vamos a hacerlo despacito. Ya que están tendiendo la prisa. Joder. No voy a comer todo. No voy a comer todo. No siquiera es difícil, o sea, soy yo gilipollas. Más uno con esto, o sea, sobra tiempo. Me he preocupado por un momento. Vale, la puerta está... ¿Y cómo acceder a esa puerta? No se puede ir desde aquí. Espera, desde abajo, pero necesito... Necesito estar en el futuro. Tiene que haber un portal más adelante. Necesito el futuro. Necesito un portal del futuro. Necesito el futuro. Necesito un portal del futuro. Joder. ¿Puedo activarlo con un shuriken? Si. Si. Easy. De puta madre. De puta madre. Easy. Vale, necesito el puto portal. Al menos tengo el shuriken aquí. Necesito el puto portal. Tengo que deshacer todo el camino desde el futuro. En algún sitio tiene que haber un portal. No. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Con el portal. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Vale, aquí sí Abajo a la derecha hay una puerta Por investigar Pero no, si no un portal hacia el futuro No voy a poder acceder Mucho Ah, tengo que saltar, se me había olvidado Aquí vas saltando, que no está No es continuo Vale, hice Entonces aquí, en teoría Abajo a la derecha hay otra puerta por investigar Pero no en este puto espacio-tiempo Como no encuentre Como no encuentre portal No sé cómo voy a investigar eso Que se le ha liado Estoy haciendo todo el camino Confío muy fuerte en que al final de la torre del tiempo haya... Me haga envolver En plan, que esté el portal Porque si no lo está Lo de la izquierda hará para un secreto Que ya lo hice Si no está Pues yo qué sé Este tiene que estar Tiene que estar Me hacen repetir la prueba del tiempo Esta, la torre del tiempo entero Joder, me quedo enganchado ahí La torre del tiempo es ahora La torre del tiempo es ahora Vale, vamos a subir arriba del todo Otra vez Vale Yo ya estuve No, es que se vea Aquí está Es que se parecía a la de antes Yo que sé Se me ha crecido el celular Vale, listo Facilito Y ahora aquí tiene que haber un portal Para poder ir al futuro Y rehacer todo hacia atrás Que aquí es cuando hacíamos la cosa Llegamos el 53 No se le ha poco llevado a los 2K Aquí hacíamos la cosa Y no hay un puto porral Y he hecho todo esto Y he hecho todo esto para Nada Ok Ah, ok He perdido el tiempo Las puertas que en el mapa me salía como que hay puerta Pero no había puerta Porque no había puerta Tienen que ser En el pasado Ah, pero no había ningún portal Porque tengo que Porque soy gilipollas Y puedo Venir desde el pas... Ah, no ¿What? Siempre que voy a la torre... O sea, yo estaba en el pasado aquí Siempre que voy... Claro Eh, no me dejan salir Ah, porque no he seleccionado... Ok Porque estoy en la torre del tiempo Buena O sea que aquí Siempre que estoy en la torre del tiempo Soy el mensajero del futuro Digo, vale Si no hay un portal dentro de la... Del rétodo este de... La torre del tiempo Voy desde el pasado Y... Y hago la torre del tiempo desde el pasado En vez de venir desde el futuro Como estoy ahora Pero no Esto me indica que... No puedo venir desde el pasado Siempre que vaya a la torre del tiempo Voy a ser el mensajero del futuro Ok Vale Pues ni puta idea de... No he visto ningún portal A no ser que estuviera en la zona del secreto Que fue la única que no investigué Que ya sería... Roja No sé No sé No sé Volveré en algún momento Al mismo tenía algo para investigar Tenía que plantar la puta semilla Y era donde el sol brilla Tu puta madre Donde el sol brilla Y se levanta el ánimo Una pequeña criatura está aparecida por el miedo Pues un fobito Donde el sol brilla El sol brilla En el este de bambú Coso En el coso del arroyo de bambú Donde la catarata Por ejemplo El sol brilla Aquí no Porque hay nubes Aquí no ¿Por qué no? Aquí tampoco El sol brilla En el puto coso de bambú Es el único sitio soleado Porque en las colinas otoñales Y... Bueno Aquí también Pero... Creo que en las colinas otoñales Y en el templo abandonado Era de hecho de noche Cuando vamos ahí Sí que tiene que ser en el coso del bambú Pero el coso del bambú Y era investigación 100% ¿Será que ahí me encontré la cosa Para plantar cosas Y no me acuerdo? Bueno Y en el coso del bambú No puede Seguro que se abre Desde la... Desde la gruta oscura Esa Su puta madre Tengo que hacer todo el camino De la derecha otra vez En serio Pues me cago en su puta madre Hay un camino por abajo Que nunca pude abrir Y ya está Toda la masa está investigada Otra vez hacer todo esto Otra... No me jodas Cabe la mierda Hay que ser tonta Ah pues al final No voy a hacer una puta mierda De las tren de hoy Parce No voy a avanzar Ni una sola puta nota He avanzado tres secretillos Nada más Su puta madre Y eso suponiendo que sea ¿Eh? Porque no lo sé Es el único sitio así Que donde el sol Puto brilla Coño Coño Y además Los fobitos No estaban en ese puente O sea El fobito Constructor del puente ¿Por qué se teje el peor? ¿Por qué se teje el peor así? Quería hacerlo en plan bien Y no me sale nada Me pica Me pica Me pica Vale Se le ha recibido un montón de daño Bueno Bueno a mi izquierda del todo Ah puedo probar Ahora que estoy a la izquierda del todo Del pozo A hacerme el arroyo Me lo tenía que hacer Desde el futuro Desde el pasado No me acuerdo Desde el futuro Tenía que hacer el arroyo No 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 Espérate Espérate Lo tenía que hacer Había dos puertas Que no podía abrirlas De la forma en la que las investigué La otra vez Pero de qué forma las investigué No me acuerdo Yo sé que tenía que ir Desde el Portal Del principio De una u otra forma Pero no me acuerdo de cuál Creo que fui desde el futuro Así que tenía que ir Desde el pasado Desde el principio Para abrir esas Esas zonas No me estoy jodiendo Vale Tenía que haber planeado un poquito Que no me llegaba al cancho Fuck He perdido tanto Ahora sí O sea que tengo que ir Desde el pasado Ahora Esa zona Y aquí se supone Que abajo Que será Esa de la izquierda Hay un puto camino Pero Si voy a la derecha Del todo Y paso el portal Creo que esto Lo puedo abrir Vale Voy a intentar abrir El camino de izquierda Porque se me ocurre una forma No sé que haya un portal Más cerca Se me ocurre una forma Y la forma Y la forma está justo aquí Un poco más a la derecha La forma está justo aquí O me estoy equivocando Me estoy equivocando Me estoy equivocando Me estoy equivocando de zona El portal al que yo me refería Era No, espera Era este ¿Qué cojones? Vale Aquí están los dos Foguitos que tengo Me faltan otros dos Me plantas Me lo vas a plantar ¿A que sí? Claustro y Pyro Siguen sin aparecer Espero que no se haya pasado Nada malo Plántame la puta semilla A este ritmo El puente estará reparado Dentro de 4.500 años ¿Me plantas la puta semilla? Follan Vale Desde este portal Si ahora voy hacia la izquierda Puedo abrir la puerta De la otra lado ¿Va a ser un secreto de mierda? Probablemente Pero Lo quiero Espera Pero yo Eso ya lo debía haber Investigado desde el pasado Va a ser cualquier mierda O probablemente Ni siquiera se pueda Pero bueno No pierdo nada Por Salvo el puto tiempo Que no me sobra Así que vamos a ver Si Si se puede hacer Bien ¿Qué cosa es? Ah, sí, vale Ya recuerdo No hay muerte aquí Me refiero a otro punto de daño Su puto Vale Era justo aquí No, me he pasado de la hostia What? Me he pasado muchísimo Pero no he visto la misma zona O sea que ahí hay alguna otra cosa O sea que ahí hay alguna otra cosa que no Es justo aquí Ah, coño Las Joder Estoy ciego Vale, esto va a ser para un secreto de mierda Probablemente Pero lo quiero investigar Voy a saltar con gancho y acabo antes Esto va a ser para un secreto de mierder Exactamente Era para un secreto de mierder Bueno Un secreto de mierder Más que tengo Ya tenemos cuatro secretos en este film Lo cual es una puta mierda Porque No tengo ni una sola puta nota más Espero que esto continúe hacia algo bueno A ver Como sé Vale Dos secretos Vale, esto ya está mejor Hola Vale, entiendo Hay que timear esto con Vale, no entiendo una mierda Da igual Soy malísimo Chappens Nada, era facilito Vale, para dos secretos me renta más Porque ya va disminuyendo el número de sellos Que Que tengo que encontrar Eso está bien Aparte, he tenido que hacer algo de backtracking Para la mierda Eh, me conviene Porque aparezco a la izquierda Si no se me suicida antes Si me noto el guapiceo Me va a taxear ahí de la hostia Y ahora quería ir A la derecha Para investigar A ver dónde puedo plantar La puta semilla Porque He hablado con los fobitos Que era O sea, me enviaban Hacia donde una criatura Asustadiza A su puta madre Donde brilla el sol Ahí hay dos Que son los fobitos Que se llaman así por algo Vale, vamos a reinvestigar En el este de Bamboo Que de hecho no hay mucho que investigar Porque si está el puente todavía destruido No puedo pasar Así que Pasaríamos directamente a la zona del inframundo Tochungo No, de las cavernas Más bien Así que Otro lugar donde brilla el sol Y haya un fobito Hecho mierda Solo De los dos fobitos que me faltan Solo conjo la localización de uno Y está precisamente en una puta cueva Así que Claro, y toda esta zona Bueno, este es el templo abandonado Se supone que hay Camino por arriba Y camino por arriba Y en ninguno de los dos estos Puedo continuar por arriba Ni por ahí Ni por ahí Estoy 500 años en el futuro ahora Van a quedar 4.500 En vez de 4.500 No, 4.500 en el futuro O sea que quedan 5.000 en el pasado Ay, desde aquí Ah, desde aquí Si que podía investigar el templo Pero no puedo ir Ni para la derecha Que es para lo que necesito el puente Ni puedo checar los caminos de arriba Que supongo que serán Con el puente podremos volver O puedo Espérate Eso ha sido una muy buena idea Aunque no me lleva A una nota Ni me lleva Pero eso ha sido Eso ha sido una muy buena idea Ya he descubierto las dos puertas Que había arriba Yo que sé No, no Esto es delusional De cojones Si me puedo enganchar Pero no Bueno, acá vemos En las cavernas Y todo esto ya lo había investigado Varias veces Vamos Vamos al coso de bambú Que de hecho Yo estaba en el templo No estaba en el coso de bambú He hecho el gilipollas Yo quería ir al coso de bambú He confundido el coso de bambú Con donde están los fobitos Y me he ido al templo En vez de al de este de bambú Pero yo quería ver a los fobitos O sea que lo he hecho bien Pensándolo mal Y diciéndolo malo Así que vamos a subir al templo Voy a ir al portal del arroyo Y voy a investigar Y voy a investigar ahí Ya he hablado con los fobitos No me plantan la semilla Así que vamos a ir A donde hace Solecito Con este Tengo 1235 Dentro de poco me va a dar Para Para el espadazo este De la hostia Con este portal Hay dos portales Espera No, espera No, es con Este portal Pero está cerrado Hostias Tenía que ir andando En serio No me jodas Tiene que estar la polla de andar ¿Sería más rápido Desde la gruta huyente? No, porque voy al este A un go Ah, bueno, espera Ya le estoy por aquí Hay dos puertas Hacia abajo que he investigado Y una hacia la derecha Y otra ¿What? ¿No he investigado la gruta huyente Hacia la izquierda? Juro ya que sí Mil veces ¿Por algo? ¿What the fuck? ¿Esto lo he investigado mil veces? No me jodas Ahm ¿Será que no puedo volver Desde el futuro? No sé No sé por qué hay tantas puertas Sin investigar Es raro Porque yo aquí He venido varias veces De hecho Lo de la cascada Y demás Sí He venido varias veces Y no he podido He venido varias veces Y no he podido investigar eso Ay, puta les queda Lo vamos a mirar Otra vez No sé Por ejemplo Por aquí por abajo Tengo que ir desde el pasado Si quiero pasar por ahí A la mierda Creo que la otra vez Me quedaba por la parte de la izquierda Y no sabía cómo llegar O algo así Y por eso no investigué la parte de la izquierda ¿Cuál es el más gilipollas? Supurando A ver cómo sea ese Vale, no Esto No, no Esta de acá estaba Medial No, no, no Aquí yo sí que pasé Y necesitaba Un portal Que estuviera Aquí es donde el portal Este que no puedo A ver Camino hacia ahora Entonces no es lo que Vale, no sé Pero yo aquí definitivamente estuve Claro, sí Es este portal Si paso del portal Hacia la derecha No puedo Luego dar la vuelta Despasando el portal En plan Necesito estar En el pasado Para esta zona Pero claro No hay forma de De pasar por aquí Porque esto está diseñado Para que no te puedas Enganchar O sea Da igual desde qué lado vayas No puedes subir En el Desde el pasado No sé que Abajo hubiera Algún camino Alternativo Para Que no No lo hago Y esto es muerte Si baja Como no pudiera Hacer algo Como una especie De supersalto Aquí En plan No Tendría que estar Un poco más Cerca ¿Cómo se hace esto? Yo he visto En En Zonas de estas de aire Me he metido una busteada De la hostia Pero no me acuerdo Como lo hice Así Pero claro Me choco con No puedo hacer Los Es la única cosa Que se me ocurre Para pasar por ahí Encima Si no No puedo Y yendo Desde el otro lado Si caí Desde la catarata Y no pude Volver Desde el pasado Vas desde el futuro Lo único que se me ocurre Es esto Está como Demasiado No creo Que lo hayan programado De hecho Han programado Ese techo Para que no puedas Hacer esto Entonces Como mierda Interactivo Y no puedo pasar Como nadando Por debajo del portal Como le hago Para ir Desde el pasado Hacia arriba Ni idea Porque Desde el futuro Aquí está cerrado Ah no Espera Nunca estuvo cerrado Soy gilipollas Asumí que estaba cerrado Y era un Puto Pared Rompible Hay que ser tonto Soy Subnormal Ok Subnormalidad Confirmada Ahora vamos a ver Como cojones Hace esto Ah Estaba pulsando ahí Y es para un secretario De mierda Pero bueno De nuevo sigo sin encontrar Las notas De nuevo sigo sin encontrar Las notas Pero al menos Es un camino Más Investigado Vale Un poco más No me ha llegado Algancha Vale a ver Esto es sencillo No parece La gran cosa Pero Soy mal Argo Eso Que antes No me ha llegado Al rango Ves No es tanto Es sencillito El Sello este Pues llevo como 6 o 7 sellos En el stream De hoy Pero No Estoy avanzando Una mierda Estoy investigando Un montón De zonas Liberando Un montón De puertitas Y demás Pero No encuentro Lo importante Vale pues nada Un poquito más Investigado Más cositas Porque aquí Me están dejando Más puertas Me estoy dejando Dos por abajo A la izquierda Tengo que Pasar dos de la izquierda Y una por arriba Vamos a investigar Esto Vamos a investigar Esto Por arriba Vale Pero aquí No hay Aquí De esto Ok No está la cuerda Izquierda ¿Cómo le hago? Nah Nada más No hay No hay No hay No hay Abajo Izquierda Ok Gracias Desde aquí Arriba Ok No hay Está ligera No hay No hay La izquierda abajo y aquí hay dos puertas, sin investigar. Tengo un portal. Vale. Vamos a pillar primero el checkpoint. Aquí no he llegado a investigar, no me suena. Por fin. Vale, si pillo el portal y voy al pasado, no puedo ir a la zona nueva de abajo porque está cerrado. O sea, tengo que llegar aquí desde el pasado para acceder a eso. Por eso no puedo investigarlo. ¿Y hay otro portal por aquí? No hay ninguno por aquí atrás. No me ha acordado, pero eso se vendrá. Vamos a venir un poquito más adelante. Necesito un portal del pasado. Voy a pasar por aquí. Vale, pero por esta hacia abajo sí que puedo pasar y no la tengo investigada. El portal que necesitaba. Nice. El portal que necesitaba justo ahí. Vale, pues vamos a investigar una zona nueva. Pero realmente solo tenga otro sello. Espero que tenga una nota. Estaría bien que tuvieran una nota. Pero bueno. Vamos al pasado. Y desde el pasado puedo atravesar... Joder. Desde el pasado puedo atravesar esto y estar en el futuro aquí. Así que... Vale. Vamos a ver qué hay por aquí. Dime que hay una nota. Necesito una nota ya. Que me faltan cuatro. Y no me queda tantísimo tiempo de stream. Dos orillas, pero... Vale. Zona... Zona amplia. Zona amplia. Ahí está. Ahí está. Dame secretos y dame... El laberinto. Y no me sale como zona nueva del mapa. Ok. Vale. Intentaré acordarme del camino. Porque aquí sale como un cuadrado solo. Espera. Estoy subiendo. O sea, que todo esto ya está investigado. Nada. Estoy volviendo. Vale. Esto va a ser... Laberinto. Trampa. Chungo. Tenemos que hacerlo sin mapa. Vamos a probar. Vamos a probar. A ver a dónde me lleva el cosa. A ver si tiene algún patro... Vale. Esto ya lo reconozco. Esto ya lo reconozco. Vamos a probar ahora con derecha. Antes fui por la izquierda. Esto es diferente. Esto es diferente. Esto... Me suena... No me suena. Esto es igual que lo de antes. Vale. Vale. Por aquí. Esto es igual que lo de antes. O sea, que esto es un... Es un laberinto 100%. Esto es como lo de antes también. Vamos a probar otro camino. Bueno. Esta también la he visto. Creo que fui izquierda. Vamos a ir derecha. Esta es igual que la de antes. Simplemente estoy viendo... A ver cuáles me son familiares. Pero no estoy todavía pensando... En cómo puede que funcione esto. A ver, si os fijáis... Ya hemos pasado varias veces por... Cosas similares. Vale. Aquí volvemos. Y ahora ha cambiado esto. Solo con hacer así. Hay que encontrar el... El patrón para encontrar el camino. Vale, estoy llegando. Vale. Eso es consistente. Por la izquierda ya ha ido, eh. Por las dos. Esta es diferente. Esta es diferente. Esta es diferente. No. No, no, no. ¿Puede que tenga que subir por una de las tres? O... ¿Bajar por esto? No. Esto es igual. Y vuelvo aquí. Es subir por una de las tres. Y si fallo, vuelvo al principio. No. Espera. ¿Ha cambiado el...? Sí, he cambiado el... Cambio. Cambio, cambio, cambio. Fuck. Vale, más o menos a... Pero no me acuerdo del camino. Era por aquí. Era por aquí. Y luego era... Por... Por aquí abajo. Y en la intersección de ese street dije... Esto es nuevo. Esto es nuevo. Me fui por la derecha y no era. Probé la... De la derecha del todo. Vamos a probar... Esta. No. Volvemos. Eso es el principio. Eh, no. No me hagas de vuelta al principio. Ah, pero yo quiero ir abajo derecha. Y esto no va a ser. Ah, vale. Vamos a ver el laberinto este que se hace. Ya sí que ha vuelto. Desde aquí... Era abajo izquierda. Y va a la de las tres salidas por arriba. Tres salidas por arriba. Ah, he probado las tres salidas de arriba. He probado la de la derecha. Y he probado abajo. Vamos a probar arriba izquierda esta vez. ¿Vuelve a la misma? No. Y ahora he cambiado todo el rato. Ok. Vale. Esta ya la reconozco con que puedo ir aquí. Y luego abajo izquierda y voy a la de las tres salidas. Vale. Me falta probar abajo izquierda. No, vuelvo al... Vuelvo a esta. Y abajo derecha ya probé. He hecho algo. Ah, pero nunca probé desde aquí izquierda. Creo. No, es la de las tres salidas. Pero es diferente. Estas tres salidas son diferentes en las de antes. ¿O no? No, sí. Sí es diferente. No, estoy donde... Oh, fuck. Pues no sé. Cuando estoy en determinadas salas, sé a dónde me voy a llevar determinado camino, pero no me lo sé todo. Supongo que es cierto. Es que es exactamente algo. Vale, a la izquierda he probado desde este punto, a la izquierda he probado por todos los caminos después y no me ha llevado a nada. Voy a probar ahora a la derecha y abajo. Esta es la de las tres salidas a las que voy desde el otro lado. No sé. No le veo el coso. No le veo mucho el coso. O sea, si voy full derecha al final... O sea, si voy a llevar a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha. Vale. ¿Es por arriba a la izquierda? No. Ahora es arriba. ¿Vas a ir por la estrecha todo el rato? Vale. Nada, se repite el patrón. Y la amplia es la que te devuelve al principio. Vamos a probar ahora por aquí. Porque la de 100% te devuelve al principio, pero es sano. Y esto será donde me llevo. Y eso será donde me llevo. Ok. En este punto, ¿qué camino me he probado? He probado a todos los, Darío. Supongo que yo tengo que ir abajo a la derecha. Según el mapa. Vamos a probar sin pensar abajo a la derecha todo el rato. Sería más bien la otra, pero bueno. No, 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 no. Pues estoy todo perdido. No, no lo veo... O sea, aunque sé... Más o menos, no... Y no creo que me estén vacilando. O sea, tiene que haber algo al final del curso. Y por último, ¿verdad? Al final no lo encuentro por ciencia de Fuxo, no lo encuentro, su puta madre Yo que sé Voy a ir con los ojos cerrados o algo No, no lo veo en el camino A ver, esta de aquí, el intercambio, ¿cómo? No, te da igual, es un laberinto cambiante en raro No tiene una lógica, bueno, a ver, tiene una lógica, pero esta mierda cambia No, no le, no veo el patrón, no sé Algún puto círculo o algo aquí Esto vuelve, esto siempre vuelve a, al inicio Pues no tengo ni puta idea, no lo veo, tío No sé Siente que me voy a tirar aquí una hora y luego va a ser una tontería Pero, ah, no lo encuentro A ver, yo que sé Se supone que hay que ir abajo y a la derecha Ya he intentado bajar lo más rápido, lo más profundo posible, pero empieza, o sea, es un bucle Bueno, esa volvería a arribar del todo Y esto ya se repite Ya Al menos sé Los bucles dónde están, en plan Vamos a probar por aquí, ya nos probé por abajo Nada, pero vuelvo a sitios similares Aquí por abajo intercata con Con esta y esta tiene otra hacia abajo y una a la derecha abajo No, la de izquierda abajo es esto A ver, esto ya hemos visto como es Sé que las amplias hacia arriba siempre son para volver Y la que tiene piedritas hacia esta Lleva a la de las tres Bueno, y puta idea A ver si tiene consistencia esta Ah, ahí es donde bifurca Ok No es, o sea Es, ah Es consistente en cuanto a que hay tres salidas Pero el camino es diferente O sea Ahí puedo, a la ojo izquierda Esto no está espejado What? Esperadlo A ver Si que no está Si que no está Ah, eh, vale Va girando Vale, pero aún así Yo me hago un puto lío Que mi visión espacial es una mierda O sea, tenemos el pito No se ve mi puntal, ¿no? Tenemos el pito a la derecha Y la bifurcación a la izquierda Y la cabeza del pito este Está con la Con el gusano este aquí Y luego tenemos las tres salidas Entonces si voy por aquí Pito y gusano están alineados Y aquí gira No No, ¿qué cojones? ¿Cuál? Me ha cambiado Nada, aquí el pito está aquí Pero el gusano está más corto Y está para el otro lado No, no tiene sentido Eh, ya que se tío No tengo el puto ya No tengo suficiente IQ Soy una basura Eh, aquí he vuelto al pito No sé No tengo el puto ya Han lanzado las diferentes Y ya está No sé si Pues No lo voy a encontrar Porque no le saco el patrón a esto Lo peor de todo es que sé que no es difícil Solo que no estoy pensando bien Vale, ya he vuelto a esa Esto Ya el patrón por esta pieza es de la merced Pero ahora he vuelto y me devuelve a A ver, esto me lleva a la de las tres El bucle este por abajo de la merced Es que yo qué sé Y por aquí voy a volver arriba del todo Al principio ¿Cómo mierda se hace esto? No tengo el puto ya Ahora como me digan luego Necesitas el poder de la orientación subacuática Me quedaría en toda su puta madre Sin el poder de la orientación subacuática Te perderás Nadie me ha dicho nada de eso Porque no toca La posible nota que haya por aquí Quizás Nada, seguro que hay una solución Pero no tengo ni puta idea ¿Qué he probado? ¿Todos los caminos atrapariantes? He probado todas las variantes O sea, a lo mejor Yo qué sé No tengo ni puta idea Y estoy atrapando Y con esto siempre vuelvas a ver ¿Se reinicio? No sé No sé No sé Ni puta idea ¿Consistente? No ¿No? ¿What? Me ha cambiado el coso A la izquierda sé que vuelve a lo de los tres cosos Eso es Pero abajo yo venía de los tres cosos Entonces No, ahí se ha cambiado Y si bajo otra vez Ha vuelto a cambiar Y ha vuelto a cambiar ¿Va por tiempo? Sí Es que sí Cuando llega Cierto punto Bueno, no tiene sentido Avanzar un pixel Y volver Y que haya cambiado todo De vez en cuando Y que vaya por tiempo Te puedo decir Ah, pues No lo sé Cambia todo Ah, es el número de veces Que giras de esta No, no se lo ha cambiado Antes cambia otras veces O sea, para el que lo sepa Debo estar siendo demasiado retrasado Pero yo no lo sé Y no tengo ni puta idea De qué pasa Cambia al menos una vez Dependiendo de la Es que la orientación No quería ser la misma Es un juego en puto 2D Vale, eso se ha quedado consistente Entonces yo voy aquí Y voy aquí Cambia Creo que voy a jugar con el número de cambios Para... No sé Cambia siempre al menos una vez Entre una y otra Bueno, no siempre Algunos son consistentes Pero ahí ha cambiado uno Y ahora permanente Todavía no he visto ninguna variante Como nueva Que me diga Vale, aquí vas por el buen camino Y esto ha cambiado Y se lo ha cambiado una vez Esto me... La izquierda me lleva a los tres cosas No No sé No sé Pues no sé verlo Cambia a uno Cambia a uno Ah... Vale Y queda bueno esto Imagino Esto sé que me lleva a los tres cosas Eso es Bueno, yo me entiendo O sea Bueno, a las pincitas Y esto sí que es consistente Siempre me lleva Esta... Ah no, pero ahora Claro, ha cambiado lo de la derecha Antes tenía el... El resto No tengo ni puta idea Supongo que de todas formas Esta zona no toca ahora La gruta de oyente Ah... Reinvestigaré esto más adelante Porque no tengo ni puta idea De hecho, espérate Si no fuera porque Sé que no es eso Digo, igual hay un fobito con fobia A las profundidades o algo así Ni puta idea Supongo que necesitaré Alguna cosa O necesito Que me crezca un puto cerebro Pero no tengo ni idea de De cómo hacer eso Va a necesitar el poder De la orientación subacuática Como he dicho antes O alguna mierda Debería ir desde el pasado O desde el futuro Debería ir desde el pasado Fui desde el futuro Por la esta de bambú Y me tiré por la catarata Tenía que volver desde el pasado Para en medio de la catarata O sea, que había un salto Que nunca hice Quizá ahí puedo plantar La semilla Quizá puedo hacerlo desde ahí ¿La puerta a la derecha? Oh Vale Otro saquenetillo Bueno, salvo, salvo Quiero ya una puta nota ¿Cómo hacemos esto? No sé, esquivando No tiene más No tiene más No tengo mucha vida Lo suyo, vale Viniendo contra la vida Damage busteando hasta el fondo Así se hace Así se hace Bueno, esto está tan lejos Supongo Tírame vida Tírame vida Se me ha puesto ¿Lo estáis viendo vosotros? Vale, eso es que está mal la escena Se me ha puesto lo del Dalvenger Jugando a Al Dependent of Isaac En Steam Y me ha distraído Por echarle la culpa a él Vale Vamos para Ruta Yo qué sé Supongo que soy un secretillo Hala, ha pillado Yo qué sé Que me follan Hacemos con Damage boost Y a tomar el fúrculo Llevo ya como 10 o 11 secretos hoy Pero ni una puta nota Dime que por aquí Hay una nota Todo gratis o algo No, es para volver Para puta volver Pues yo qué sé Una cosilla más Investigada Supongo Izquierda ¿Tengo alguna puerta más? Eso es lo del agua O sea, a la derecha Nunca puede subir Vale, pues vamos a Lo del bambú A ver si me encuentro Al foguito Tengo que ver El fúrculo Hola Vale, está aquí Vamos a pegar el chat Y en teoría estaré En la parte baja De la cascada Puedo subir desde ahí Y yo tenía que llegar Desde el pasado Para acceder a una zona Que no podía desde el futuro Creo Aunque esto me suena A ver la hecha En el pasado No me acuerdo Esta zona Se hace desde el pasado ¿Sí, no? Sí No sé Ni idea, tío Vale, aquí Ay, no puedo volver A subir Era a la derecha Donde está Sí Eh, no me jodas No me No me dejan subir Oh, no Me estás jodiendo Su puta madre O sea, que no se puede hacer Esto Tiene que ser desde el otro lado Dime que Dime que se puede Ah, creo que se puede Exigir Para allá Madre mía Esto y de la mierda Esa es la puerta Que necesito Que no va a tener Nada Pero yo que sé Es una puerta Que no he investigado Para adentro Un portal Dos portales Mmm ¿Puede ser? ¿Será? 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 ¿Será esto lo bueno? No creo Vale, eso No tengo forma De pegar un espadazo Hacia arriba Así que no Ah, sí que Sí que tengo forma De pegar un espadazo No, es hacia abajo No puedo romper eso Eso va a ser Para volver Va a ser un secreto Que haya por debajo O sea, un sello Mierdas de estos Nah, aquí no va a haber nada No va a haber nada Estoy muerto Vale Parece más amplio No, pero va a ser un secreto Mierdas No va a ser una nota Y todavía no encuentro Donde plantar el coso No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No me convence En la zona de momento No me convence Es bastante Es demasiado amplio Para hacer de un secreto Normal De un sello normal Tiene que haber algo más Tiene que haber algo más Dime que hay una nota Por aquí Está el fobito Encontré el fobito Esto es lo de la pista Pero aquí no da El sol abrasador Ah, igual encontré Otro fobito Ya solo me falta Uno y sé dónde está Me ha servido Para encontrar Un fobito Claustro, supongo Oye, que espada Tan chula Como se acaba Atrapado aquí Qué ironía, ¿verdad? Es una historia Muy embarazosa Me gustaría volver A mi poste de trabajar No sé por sacarme Del shock Ah, vale Bueno Que estemos Otro fobito Eso era la Pero aquí no da El sol De la hostia Supongo que eso era Simplemente para dirigirme Al coste de bambú Y luego ya que Buscara Vale, así que ahora Necesito otra pista Vamos a A volver a Esto es para volver Vamos a volver Al checkpoint Al coso Y vamos a ver Si Si cambia La pista Del Del profeta A ver si cambia La pista del profeta Tengo uno por Justo aquí De hecho Tengo un camino Hacia abajo Que nunca había Investigado Porque tenía que Venir desde el pasado Así que Aquí va a haber Un secreto Una piedra Para farmear Y un portal Pero si yo no podía Subir Este portal Me va a abrir Un camino por abajo No, si puedo subir Siempre pude bajar Por aquí Y por qué no lo hice Me lo pasé de largo Ni idea Aquí tengo el portal Para cambiar Todo esto Y no hay nada más Para investigar Tengo que encontrar Donde plantar La semilla Y abajo podría Ir por la cueva Esta Porque nunca bajé Por aquí Si está abierto Desde las dos épocas No sé Quizá me lo deje Bueno, seguro Que me lo deje Pero no sé por qué Vale, necesito Otra pista A ver qué me dice ¿Me da pista desde aquí? ¿Cuántos hay? Me quedan 22 sellos Ha bajado la cosa bastante Ya llevo Más de la mitad Ah, ¿por qué no me das pista? Tengo que hablar con Con el colega de aquí Ya he recuperado el fobito Ah, me falta un solo fobito Para reconstruir el puente Y sé dónde está Pero no puedo llegar hasta él ¿Qué hago ahora? Donde la maldición es Ha cambiado Ha cambiado O sea, que he hecho Lo que tenía que hacer Porque ha cambiado Me dicen más de la profecía Donde la maldición Es más fuerte Una caracola mágica Espera a aquel Que no teme ahogarse Donde la maldición Ha cambiado la profecía O sea, que He hecho lo que tenía que hacer He hecho lo que tenía que hacer Donde la maldición Es más fuerte Una caracola mágica Espera a aquel Que no teme ahogarse Donde la maldición Es más fuerte Una caracola mágica Espera que el que no teme a ahogarse La única parte así que hay con agüita Pa' bucear mucho y tal Era lo de las catacumbas, ¿no? Una caracola mágica, las catacumbas La gruta huyente es todo Que el que no teme a ahogarse Una caracola mágica No hay agua nada más que en la gruta huyente O sea La gruta huyente en las catacumbas Bien, si es porque hay un templo ¿Se ven las catacumbas de todos? La maldición es más fuerte Las catacumbas están llenas de no muertos Mierda Digo ya Pero yo eso ya lo he investigado hasta la puta saciedad, creo Me faltaba una puerta No podía ir, creo Era aquí Que por aquí he pasado hoy ya tres veces Bruta huyente, no Era... Tengo que... Tengo que... No me jaja Tengo que rehacer todo el puto camino desde el principio No abriré esta puta puerta en ningún momento Cuarta vez que voy a tener que pasar todo este mapa hacia la derecha ¿Derecha? Si, no Vale, es por aquí por abajo Realmente Otra puta vez, pero yo todo eso ya lo investigué ¿Qué pasa? 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 Voy avanzando poco a poco Pero... Su puta madre Y menos mal que me saltea una nota Porque lo de colo y oso No tocaba Verdad Lo de colo y oso no tocaba Eh... Pff... No me apetece en nada volver desde aquí a investigar eso, pero es que tiene que ser por ahí, o sea, tiene que ser eso. Ya tengo tres foguitos, no falta solo el del fuego que no sé cómo llegar hasta él, porque hay un puto pilar de fuego y lava. Y es el último foguito que falta para reconstruir el puto puente. No sé exactamente dónde está, pero no cómo llegar. A la mierda. ¿Hola? Ah, sí, me apuramos, ¿no? Es que también soy gilipollas, sin pillar el checkpoint. No me estás caer yendo. Vale, tengo que ir para la derecha de todo. Luego, con lo de la semilla, las hojas de té, la visión verdadera, puedo ir por la cueva. Tengo lo del dragón también, a ver qué mierda con el dragón. No te mueras otra vez. ¿Hola? Joder. He pasado ya diez veces por aquí, no me jodas. Paso a los huevos. Paso a las pátalas por aquí. Silencio. Puede ir por debajo. De hecho, quiero ir por debajo. O Onto, ¿no? He salido al ch phase, pero Clear. Vale, y ahora vamos a salir por debajo. Se ha tirado el puto bicho. ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! Que no llego. Esta es la zona más maldita. Digo yo. La zona más maldita con un montón de agua tiene que estar aquí. Ah, bien, ¿qué me he dejado por aquí? No tengo la visión verdadera para ir a la caverna. Y he investigado todas las puertas. Una caracola mágica espero al que no tiene miedo a ahogarse. No, espera, ¿se estarían refiriendo a donde estaba yo antes? No sé por qué no se me ocurrió. A donde estaba yo antes que no podía... Que no... O sea, el laberinto ese subacuático en el que no había... Ahora de repente al haber encontrado al fobito ya sí que spawneará la caracola mágica. Porque aquí he explorado todo. O sea, están absolutamente todas las puertas exploradas aquí. O sea, que ahora sí que tengo que ir a donde... El agua. Y dónde está el agua, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero aquí no es. Aquí no es. Aquí está todo por algo. Era en la gruta de huyente en la esta de... Aquí. Justo... Justo en el rabo este de... Que baja... Con la salida hacia la derecha. Es aquí. O sea, que ahora sí que está esperando la... La caracola aquí. Y antes no porque no... Había arrastrado al fobito. A ver si se me va a triggerar la caracola esa, eh. O sea, que ha venido aquí para nada. Yo que sé. Fuera maldito... Aquí no hay... Claro, aquí no hay agua. Que yo pensaba que sí, pero no. Aquí no había agua. Bueno, pues voy al transporte que tengo arriba a la derecha. O sea, que tengo que volver a donde... A donde antes. Ah, sí que hay agua. Pero igual está todo explorado por aquí. Sí que recordaba bien el agua. Bueno, la farmeada. Ya que sí tengo dos mil. Tengo que... Subir, subir... Izquierda, a ver. La caracola esa mágica... Quizá antes no spawneaba, ya que sé. Tiene que ser eso. Tiene que ser eso. Vale, ahora... ¿Cómo llevo rápido ahí? Es la Bruta Aullante. La Bruta Aullante tengo un teletransporte. Así que voy a ir... Por cuart... Mierda. Por cuarta vez al puto teletransporte este. La Bruta Aullante era esto? Ni me acuerdo. No. Esto era... Los riesgos. Es que me faltan una puerta. Los riesgos. ¿Dónde estaba la puerta? Que me falta aquí. Bueno, la investigué ya con lo de colo y oso, ¿no? Que fue donde estaba la nota que estaba aquí. Bueno, esto estaba a cien por cien. Bueno... No sé dónde... Yo... Dónde han metido cuatro putas notas y he investigado casito. Seguramente no haya investigado una puta mierda, pero... No. Joder. What? Quería... Mira el puto mapa. Tres. Las ocho. Me va quedando poco tiempo. Gruta Aullante. Vale. Otra vez hacer esto. Y no va a ser... Ni siquiera... A la mierda. No va a ser ni siquiera... Ahí, la que no. Dice... Al que no te va a ahogarse... La zona más maldita. Gruta Aullante. Suena bastante maldito, ¿no? Yo creo. Y más agua que ahí... No había en ningún sitio. O sea que la caracola mágica... Me tiraba antes un buen ratujando el camino... Y no se podía. Que sí. Me tiraba un buen ratujando el camino para que no se pudiera o algo. O quizá... Sí que se podía y... Pero claro, en este tipo de juegos puedes hacer las cosas por el orden que te salga la polla. Quizá sí que se podía y simplemente es que yo no lo encontro. Spore... Perdón, no he cojado antes. Perdón. ¿Pero abajo? ¿Pero arriba? Por arriba. Por arriba. Vale. Yo que se, me voy encontrando... Un poco. Oh... ¿Abajo? Arriba a izquierda. Ah, no había visto el colgador. ¡Oh, mal! ¿El portal lo necesitaba para...? Ah, había que hacer lo de... Recuerdo. Lo de aquí. Eso es. Y me puedo refarmear esta puta piedra, que... Ya es un poco trampa porque es la segunda energía mismo, pero bueno. Si me la vuelven a poner, me la vuelvo a comer. Mira, 700. Ya tengo casi para... El aumento este de potencia fuerte de la hostia. Supone que lo debería dar. Vale, volvemos a... Si no tienes miedo para aguarte, la caracola mágica estará en tu puta madre. Ahora ponme la puta caracola mágica, porque si no... Hemos vuelto. ¿Poneará la caracola mágica de su puta madre? No. Y hasta acá. No. Por favor, hay que volver a poner... Vamos a... Pues vamos a perder. No. 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 Yo voy a ir full random y cuando se quiera encontrar la puta caracola mágica misteriosa, pues se la encontré, es su puta madre. Yo que sé, no hay que hacer esto, ¿no? O hay que... yo que sé. Yo aquí no he encontrado antes una puta mierda. Dime la profecía. Donde la maldición es más fuerte, una caracola mágica espera aquel que no teme ahogarse. Más profundo no puede estar en el puto agua, así que no estoy temiendo a ahogarme. La maldición, donde la maldición es más fuerte. Yo que sé, estoy en la gruta huyente, tío. Más fuerte la maldición que aquí, su puta madre. F***, necesito estirarme un poco, estoy en la mierda. Más fuerte que aquí la puta maldición toma string de tripa, toda la gordura. No tengo ni puta idea. Vamos, dicen... Ah... Espera aquel que no teme ahogarse en la merced es más fuerte. Yo que sé. Es que tiene que ser de aquí. No digo de esta puta mierda. Ni idea. Mi única esperanza es que la caracola no pudiera spawnear antes y ahora, sí. ¿Por qué otra cosa? O irme a tomar por culo a este sitio y... yo que sé. Encontrarme una nota ahí sin querer. En algún otro sitio. Esto se repite. Ok, no tengo ni puta idea. F***, ¿cómo odio este tipo de cosas? O no saber si... si realmente debería estar aquí. O qué mierda, si esto tiene un patrón o si esto... ya que sé. De sacarlo antes y no... Saqué algunas cosas pero no vi mucho, o sea. Esto de que... Algunas cosas simplemente con volver a C3 ya cambia todo el coso, no sé. Tengo ni idea. Aquel que no teme ahogarse, o sea, es que tiene que estar aquí. En el lugar más maldito... Aquel que no teme ahogarse. Una caracola mágica te va a chupar la polla. Pero... Pero aquí lo que no tiene... Que no teme ahogarse. Donde la maldición es más fuerte. A ver, donde la maldición es más fuerte. A ver. Si veo algo en el fondo o algo. Donde la maldición es más fuerte. Yo creo que lo primero, donde la maldición es más fuerte, indica la zona. Coño. Y donde no teme ahogarse, la habitación específica. Y me falta eso hacia arriba. Nunca lo mire. No lo sé, pero aquí... Ya lo he intentado antes, no lo he encontrado nada. Voy a tener que pedir una pistilla al... Comprada por 300 pavos al colega y no me hace ni puta gracia. Comprarle las pistas. Bueno. No, no es que le compre las pistas. Es que le compre la localización. Y no me hace ni puta gracia comprarle la localización. Y como me diga que está justo aquí. Y aún así no puede encontrar la solución al laberinto este. Me voy a cagar en su puta madre. Si es que esto tiene solución. Porque yo estoy dando vueltas y... Ningún puto sentido. He visto como me interpreta en algunas de las habitaciones, pero... Ni puta idea. Y ya está cambiado. Y ahora... Y vuelve a cambiar la que estaba antes del otro lado. Lo que sé es que estrecho hacia arriba se puede continuar. Amplio hacia arriba vuelve a ser el principio. Y cuando son dos te da igual. O sea, ahí ya repetimos el loop de este tipo. Y si hago así, y así. Vale, ahí no cambia. Eso es fijo. Ahora sí que cambio. No se nota mi puto idea. Ahora cambia. Y volví a cambiar. La que estaba antes. Y esta es solo para subir, sí o sea. Ni idea. Es que al final no avanzo. Le voy a comprar por 300 pavos y que me diga... El spoiler. Lo que hay. Y ahora necesito... Están las dos a tomar por culo. Bueno, voy a comprar el spoiler. Yo que sé. Aunque tampoco desde el último cambio de profecía tampoco he buscado tanto. Como me diga que está aquí porque va a estar aquí. Y no sepa solucionar igualmente el laberinto ese. Pero no puta idea. Pero bueno, esta pista se la voy a comprar. Debo todo el puto Steam buscando una puta nota. Y he avanzado bastante en la profecía. Pero no acabo en el puto encontrarla. Que le follen, me canse. Al fin y al cabo no lo estoy mirando por internet. Es una mecánica del propio juego. Así que me siento mal igualmente. Por comprarle la localización del cosa. Bueno, ya que sé. Es que no debería hacerlo, fuck. Estaba siendo más interesante sin... Sin saber nada de cierto, ¿o qué? Ya. Que me muero. Me va a matar. ¿Me puede curar alguno? Gracias. Ah, vale. Me va a matar. Bueno, no hay. ¿Los pecadores? Hay menos que tener en cuenta. Claro, ya ni forma. Empiezo nuestro software. ¿Los cohenAM? Eliminación y señal del punto en tu mapa. Venga. ¡Oh! Pues no era donde yo decía. Tenía que haber investigado un poco más. Es que estaba seguro, digo, para que no te me aguase, no sé qué. Estabas seguro que era ahí, pero estaba cansado de dar vueltas. Así que ahora le he comprado la puta localización y me tengo que pegar un tiro en las pelotas. Es verdad. Ah, hacía mucho que no volvía al puto pantano de un gopúas. Si es un puto pantano. Fuck. Bueno, me acabo de... Me acabo de chutar un buen spoiler. Ah, baño, no acido. Let's go. Al menos ya sé a dónde hay que ir. Pero el puto pantano de un gopúas tenía que liar de la hostia. ¿Dónde coño estoy? ¿Hola? Hostias. Ah... Vale, supongo. Supongo, supongo. Bueno, a patearme todo hacia la derecha. Lo iba a salir y pillé el chifón del otro lado. Joder. 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 Nada, que les voy a llenar a esas. Vale, no está tan lejos. No, estoy arriba. Vale, la curilla. No, no. Voy a cortar este. Derecha. Eso era... Ay, no hay que amenazgo abajo de esos morts. Derecha. El billet se puede hacer... Bueno. Bueno. No es tanto. No. 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 Hijo de puta, me echa a rebotar ahi Otra vez, no, otra vez Joder He ido a por la tercera Ahhhhhhh Vale Nada, tío Se ha ido Y desde aquí es el... Ojo el todo. No era para aquí. Oh, me ha formado esto. El que no tiene la base es su puta madre. Hacían mil años que no he pasado por el puto pantano. Ya va. No. ¿Eh? ¿Por ahí? Ah, no sé. Ya, ya fui. Ah, que ni les he hecho, hijo. Tí que atrás. Aquí he estado mil veces. Hoy también. Vale, este point tengo que... Me he equivocado el camino. Era por arriba. A ver, también puedo... De hecho, si voy por abajo... Puedo investigar la puerta hacia arriba que no sé por qué no la abre. Voy a echarle un ojo a eso. Voy a echarle un ojo a eso. Voy a echarle un ojo a esa puerta. La otra vez no la abrí, ¿por qué? Creo que necesitaba un portal y no... Y no la encontraba. ¿Qué quiero hacer aquí? La otra vez, mi derecha. Ahí, mira. No había visto otra vez el... La barrera. Si da un toque. Si me cura, no. Bueno, hiciste un checkpoint por aquí. Tengo uno justo a la derecha. Si no me muero antes. Cúrame, cúrame, cúrame. Cúrame. Nice. Tengo otra puerta a la derecha por aquí que no investigaba. ¿Hay algún portal cerca? Necesito un portal para investigar esto a la derecha. Eso está sin investigar. Ya van dos. Ya van dos cositas sin investigar aquí. Y aquí está el portal. Nice. Vale. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Esto son cositas nuevas. Nos faltaba por investigar todo el pantano... El puto pantano en Goku. Creía que había ido a todas las zonas del juego, pero no. Me faltaba esta. Y el camino hacia ella. Me faltaba. Vale, eso hay que pasar rápido. Y yo, pensando que... Obviamente me estoy dejando mil millones de zonas, pero... Yo que sé. Vale. Me faltaban veintidós sellos. Aquí hay uno. ¿Se puede continuar? No. Se puede volver. Vale, no hay que pararse. Tirar danse y soltar y ya está. Vale. Justito, justito. Veintidós sellos. Faltan. Faltan veintidós sellos. Más cositas por aquí. Vale, una zona más. Falta lo de arriba. He hecho bien en seguir este camino y no ir por el otro. Vale, desde aquí. El coso de arriba al que no podía llegar. Que va a ser... Sí que podía llegar. Ah, ni siquiera es un secreto ni un nada. Es una piedra, es la sotel. Para compensar los 600 gemelasteles, supongo. Vale, yo pensé que iba a ser algo más. Pero bueno, dos horas más investigadas. Si hay por lo que sea un logro de completar el mapa al 100% o algo así, pues... Pues... Estamos más allá. Vale, ya... Ah, bueno. No lo había... No, es un ciego. No, es un ciego. Tengo que ir para arriba, si sí. Vale, ok. Nice. Vale. Arriba está el pantano en Goku a este simbol. Y la caracola me dirá... Me hará poder encontrar el laberinto subacuático del otro lado. No había vuelto al pantano este desde... Desde que... Desde el metro de Ibania. No lo había vuelto a investigar. Me quedaba toda esta zona para investigar y yo creía que había investigado todas las zonas. Se me había olvidado esta zona entera. Con razón no encontraba yo... Mucho más que hacer. Digo, si ya no me quedan... Salas para investigar. Necesito lo de la visión verdadera y... O zonas nuevas porque si no, no puedo hacer nada. Esta zona no la he vuelto a investigar desde que esto es un metro de Ibania. Así que... Hay que echarle un ojo. Joder. Y me... Moriría yo solo. Vale, por aquí abajo... Por ejemplo, no podía pasar antes. Esto es nuevo. Y de hecho es a donde había que ir. Hay un montón de puertas por aquí sin investigar. Fuck, se me olvidó una zona entera. Manda huevos. Una puta zona entera. Sin mirar. De hecho por aquí no es, pero... Es en la siguiente. Es en la siguiente. Ya que sí tengo los dos cada para la mejora. Justo abajo. Por aquí. Da igual. Pero fue ya. Vale, desde aquí... Se puede... Espera, ¿me marca que estaba ahí? What? Me marca que yo tengo que ir aquí, que aquí está la cara cola. Pero no está la cara cola. Y lo de temer a ahogarse. Me marca que vaya aquí, pero... Y aquí si me tiro me muero. No, es... Es la de antes. What? Es aquí, en esta. Estaba por aquí y no lo he visto. O algo. Me pide que vaya aquí. No voy a morir. Estoy justo en el punto en el que... Wow. Me da la información mala, ¿o qué? Hijo de puta. Voy a hacer un medio. Se supone que estoy donde debería estar y no hay nada aquí. No entiendo. Ah, vale. No, es que tengo... Estoy en el futuro, ¿verdad? Tengo que ir desde el pasado, plantar la semilla ahí y volver en el futuro. Es eso. Vale, ya lo entiendo. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no lo es. Interesante mierda. Ok. Yo creía que aquí, como me lo marcaba justo el puntito aquí. Digo, va a ser para plantar las semillas, no sé qué. Y parecía como una cosa así, pero ahora es un trozo de mierda. Esta zona. Es fuerte. Estaba bajo tierra. No es como... Os va a plantar cositos. Ok. No ha habido ningún problema ahí. Vale. Dame la puta para colar. Aquí me voy a morir. Esperaba el mismo ciclo de antes. Vale. Al menos ya sé qué cosas tengo que hacer. Vale. Ahí me voy a morir. Vale. Vale. Entonces... Ahora sí que estará la caracola y con la caracola tendré que ir a lo del agua o no sé para qué sirve la caracola. Escucharás el sonido de tu puta madre y te indicará el camino del laberinto de esa mierda. No sé ni cómo lo he hecho. Y he vuelto a los pinchos pues por... Porque me los merecía los pinchos. Bueno, da igual. No está bien. No está lo que viene a cabo de su juego. Vale. Dame caracola. Ahora sí que está la caracola. Caracola. Tienes la caracola mágica y esto sirve para... Dice la leyenda que esta caracola permite a su portador oír la llamada de las profundidades. O sea, que sí que es para lo que yo decía. Su puta madre. Tercer puto asalto de esa mierda de zona. Tercer asalto. Antes me gustaría investigar el pantano de un gopú a tope porque tengo un camino por aquí. Otro por ahí abajo. Creo que esto sí que lo investigué ayer. Pero no al cien por cien. Porque encontré el camino secundario a esto por abajo. Sí que lo investigué ayer. Un poco. Pero no el lado de la izquierda. Por el lado de la izquierda nos faltan un huevo. 1956. 1962. Me he pasado... Hay una zona por arriba aquí. Muy secretilla. Muy fácil. Fácil tengo este. Me quedan 21 o 20. No recuerdo ya. Otra se llevan un segundo. Además, ahora en cuanto vea un checkpoint, lo pregunto. A ver cuánto me queda. Bueno, vamos a avanzar un poco. Necesito lo de la semilla para la visión verdadera para ir a la puta gruta. Así que, ¿qué quiero hacer ahora? Tengo la caracola, tengo que volver a... Pues para la izquierda. Ya. Tengo que volver de donde viene. A la puta mierda otra vez de la cosa subacuática. Que sí que necesitaba un objeto para pasar por ahí. Sí que necesitaba un puto objeto. ¿Por abajo o por arriba? Por arriba, si por abajo. Sí que necesitaba un puto objeto. 2011. Ya puedo pillar la cosa. Ok. Vale. Bueno, yo que sé. Vamos, vamos. ¿Qué cojones? Era en la polla que está hacia abajo. Hostia, otra vez. Este puto camino hacia atrás. ¿Qué pasa cerca? Muy buenas, tío. Dios. Estoy viviendo la pura experiencia metroidvania. Hasta la polla de ir para atrás y para adelante. Y para atrás y para adelante. Y para atrás y para adelante. Y para atrás y para adelante. Pura experiencia metroidvania. Al menos ahora. Ya sé que mierda acerco las putas minas. Esa es que me he tenido un buen rato investigando. Y era para nada. No tenía sentido. Digo, a ver si sí que lo va a tener. Y voy a ser yo el gilipo ya. Pero no. No tenía sentido de esa zona. ¿Cómo va la lundra? Ah, pues, 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 eh, no he sumado. Te ha votado 10, eh, rataba. Te ha sumado 10 votos, rataba. Lo voy a sumar ahora. Que son las 9 menos 20. Voy a ir sumando un poquito lo de hoy. Creo que va segundo. Porque lo ha votado, lo ha votado rataba también. Ah, a ver. Esto por aquí. Vamos a, vamos a ver cómo va la cosa. A ver, esto y... De 10 hay 5. De 5 hay 0 y de 1 hay 0, supongo también, ¿no? De 1 hay... 0, vale. Vamos a sumar las de 10. Para el wait day van 30. Para el lundra 10 por parte de rataba y 10 por parte del cerca. Así que 30 para wait day, 20 para lundra. 30 para wait day, 20 para lundra. Con lo cual la lundra está segundo, seguro. 30 para el wait day... Hasta un total de 41. 41 aquí. Y 41 aquí. Y 20 para la lundra. Hasta un total de 42 aquí. Y 63 totales. A ver, que lo pongo bien. 63. Entonces, va primero... De hecho, va primero en la lundra. Se ha pasado rataba votando al... O quizá él prefiere su wait day el domingo. Puede ser. Va ganando al lundra para mañana. Y el domingo el wait day. Pero todavía no se ha cerrado la votación. Todavía se puede votar. Se cierra la votación al final del stream de hoy. O sea, dentro de una hora se cierra la votación. De momento, ganando al lundra. Con 26 votos. Y wait day segundo con 24. Y este me va a dar por qué andan a eliminar mis juegos. Pregúntaselo a él. Ah, lo he eliminado otra vez. No hace mucha gracia eso. Pero bueno. Así es como funciona. Así que... Pues eliminado. Efe. Vamos a poner... Porque esto se actualiza luego. Ah, no. No quería hacer esa. Fuck. No lo había visto que te lo había eliminado otra vez. ¿Era alt-shift 5? ¿Para tachar? No. O sea, no sé qué he hecho. Control-Z. Control-Z. A ver, pues lo he borrado. Al lundra. Ahí está. Era alt-shift 5 para... Para tachar en Excel. Sí. No sé por qué no salía antes. Alt-shift 5 para tachar. Vale, la lundra no es votable porque ha muerto. A mí se me hace gracia. A mí no. Que lo tengo que configurar todavía. Vale, pues esto es 42. Los votos totales se siguen quedando en 63. O sea, que se va a poder ascender si lo vuelves a canjear. Pero los votos diarios se quedan en 0 porque está muerto. Con lo cual, el wait day en realidad tiene un modificador... Tiene 25 votos en vez de 24. Porque el wait day aumenta un puesto al haber matado la lundra. O sea, el wait day tiene 25, no 24. Por si alguien lo mira. Suerte que no se puede insultar. Ah, no. Y tampoco se puede insinuar que le insultarías. Pero bueno, en el canjeo de eliminar juego pone que no vale enfadarse. Que es una mecánica normal de la lista y demás. No vale enfadarse si te borran el juego. Ah, también se lo puedes hacer tú a él. Lo único que él ha pagado 150k, así que no se puede borrar. De verdad, no tiene counterplay los 150k. Pues lo único que se puede hacer es farmear puntitos y demostrar tu dominancia a base de... De puros puntos ahí. Otra cosita. No se puede. Y como el Garrex lleva aquí 25.000 putos años. Pues tiene un huevo de puntos. Siempre he suscrito, gana el doble de puntos y demás. Es una moda. Se dice no se puede. Ya, ya, ya. Lo sé, lo sé. A ver, algo más que me deja por ahí. Eliminar un juego. 46.000 puntazos. Mira que le estoy subiendo. Ah, le subía de 35.000 a 42.000 y le subía antes de allá a 46.000. Y ahora sí, lo sigue cajeando. Tiene que tener ahí 500.000 puntos todavía. Ah, no me enojes. Me hubiera apaneado. Eso es, eso es. En un juego de mi lista, Alundra. Vale, así que ahora el Alundra pasa... Tendría que estar jugando, pero bueno. Vamos a hacerlo rápido. El Alundra pasa de estar aquí. Y esto... Voy a modificarlo ya porque así, pues... Tiene sentido el cosa. Y esto ahí... Espera, what? Porque, what the fuck, por lo menos se copia esto. Ahí. Y el Alundra pasa de aquí a aquí. Y esto... Ah, la mierda. Entonces... Vale, ahora el waitday tiene el modificador bien. Tiene el 25. Alundra empieza desde abajo. Eh... Sí que puede ser... Se supone que son al día siguiente. Pero los revividos sí que se pueden votar el mismo día porque están aceptados en la lista. No hace falta reaceptarlos, comprobar si puedo aceptar el juego porque ya lo he comprobado. Entonces, le ha votado 10... ¿Le ha votado cuánto? Espérate, esto lo tengo que mirar bien. Y ya lo siguiente es al final del stream, eh. Cuando se cierra todo. Son 20. Ok. Pues van 20 más. Van 20 por aquí. 20 hasta un total de 83. Al final, vas a poder... Si ganarán los 3 días, solo votarán 5 personas. Que le faltan 3 personas. A los 120 votos lo vas a tener dentro de poco. Alundra está tercero ahora mismo porque el Unreibel de Serks tiene 16 puntos. Así que en el momento Alundra está tercero. Más modificaciones las hago al final del stream cuando se cierra la votación. Así que todos los votos que pongáis ahora, los veremos al final. Vamos con el... A ver, esto fuera. De momento, está Unreibel segundo, White Day primero y Alundra tercero. Oye, que tiene 12 años este man pregunta. Eso es insultar cerca. Eso sí que es insultar. No sé qué ha dicho, espérate. Tiene pocos puntos, tranquilo que lo eliminé otra vez, pero que suba en votos primero. Sí, no está justificado insultarle, tío. Lo estabas llamando, creo. Pregunté nomás. Ah, lo preguntaste con buena intención, ¿en serio? Ya te iba a meter un timeout. Pero no, tiene como... Tiene muchos años. Tiene muchos años. Ah, no voy a decir su edad tampoco, pero casi mi quinta lleva. Casi mi quinta lleva. Creía que había sido despectivo, sorry. Estaba a punto ahí de meter timeout. A ver, a ver, a ver, a ver. Buen pique. Me gusta el Battle Royale, se supone que tiene que haber algo de pique también. Así que está bien eso. Sí, sí, sí. No, por eso... Por eso... Está bien que me haya puntualizado. Que ya sabes que mucha gente puede insultar con la edad y eso. Por eso... Digo, ¿es un insulto eso? Por eso lo he preguntado. Vale. ¿Qué estaba yo haciendo? He perdido el hilo un poco. Yo estaba volviendo... No, estaba... Ah, vale. Yo estaba yendo hacia la izquierda. Estaba yendo hacia la izquierda. A donde las profundidades de agua. Se queda así jugada en la luna del vendetta. Eh, pues a mí me apetecía bastante. Pero bueno. Espera, no... Es así la lista. Es así el Battle Royale. Hay que matar. Las kills... Pues también cuentan. Así que... Es una putada. Pero bueno. De subirle los puntos a... A matar juego. Un poquito más. Viendo que hay tanta demanda de matar juego. Pues le subir los puntos a matar juego. Que al final las ballenas de puntos es lo que hay. Garrek es alguien que lleva 37 meses suscrito. Que lleva aquí. Prácticamente desde que... Empecé a hacer stream en tweets. Y pues tiene más puntos. Que pueda hacer lo que quiera con ellos. Si ese Garrek tiene algo contra mí. Me alundra. El caso es que yo no tengo nada contra el alundra. Es tanto guapo. Bueno, no me acuerdo. Pero... Lo que... Tenía ganas de jugar. Que me va a traer seguro buenísimos recuerdos de... De cierto coleguilla con el que jugaba yo a esto. Pero bueno. Happens. Así funciona la lista. Ante un bello atardecer. Un parterre cumplirá su propósito por segunda vez. ¿What? ¿Pero no tenía que ir a lo de la caracola ahí al fondo? ¿Voy a ir otra vez a las profundidades para nada? Ante un bello atardecer un parterre cumplirá su propósito por segunda vez. Ni puta idea. A mí me ha dicho la caracola que puedo ir a lo de abajo, ¿no? Pues yo voy a ir a lo de abajo. No voy a encontrar nada. Me voy a tiltear y se va a acabar destruyente. Supongo. ¿Por qué no le elimina al rataba? Que es el que le caja la mayoría del juego. Pero bueno, entiendo Battle Royale. Yo qué sé. Es que no lo sé. Mierda. Necesito el puto murciélago para subir ahí arriba. ¿Quiero subir ahí arriba? ¿Por acá? No, coño. Si yo quiero ir para la izquierda. Estoy firme. Yo quiero ir por aquí. Depende. A ver. El Alundra al fin y al cabo todavía no lo he empezado. Pero si me elimina un juego que esté a punto de ser acabado, pues es una putada. Ahora sí, son mis normas. O sea, son las normas. Es el funcionamiento de la lista. Es una putada porque a mí me hace ilusión en la Alundra. Y cuesta prepararlo. Y cuesta configurar la escena y todo eso. Pero es parte de la gracia de la lista. Así que... Oye, con el sub se pueden pedir juegos. No, eso es en el canal de gomo. Aquí no lo tengo. De hecho, yo me subjurría el gomo y no le pedí juego. Porque supongo que no le iba a gustar ninguno de mis juegos. Así que preferí no molestar. Porque no le gustan mis juegos. Pero no. Eso es una mecánica del canal de gomo. Aquí no... Estaba pensando en ponerlo. Porque si veo que... Además que... Lo haría... Se lo copiaría directamente a gomo. El sistema de gomo es bueno. No es un día un stream entero. Sería dos horas por juego. Como lo hace él. Igual se lo copio. Porque está bien. Me confundí. Sí, es mecánica de gomo. Mecánica de gomo es. Pues igual se lo copio. No está mal. Incentivo un poco... A la gente se oscuriga. Estoy que lo pongo. ¿Por qué no? De hecho me falta poco para cobrar de tweets. Me vendría muy bien. Unas cuantas subs. Te canceo la serie completa y ya no me lo... Y ya no me lo... Ya no me lo pueden eliminar. ¿Te refieres que si la puedes eliminar tú a él la serie completa? No es eliminable. No entra dentro de la lista la serie completa. Los canceos de 150k se saltan la lista. Son externos. Así que es inmune. Con 150.000 puntos. ¿Cómo que no me gustan los juegos que juegas? ¿Te gusta el Starcraft 2? ¿Te gustan los juegos competitivos RTS? No, ¿no? Bueno, yo te canjearía eso. Pero siempre me... Me cohibo de canjeártelo. Porque sé que le vas a meter mierda. Y no quiero escuchar mierda del Starcraft 2. Así que por eso no te lo canjeo. Entonces te canjeo la serie completa de la lista cuando lo eliminan. ¿Quieres 150.000 puntos? Sería más rápido. Porque si no te lo va a estar borrando. ¿Y eso es lo único que juegas, o qué? No, pero es lo que más me apetece verte jugar. Pero sé que no te gusta. Por eso no te lo canjeo. ¿What the fuck? ¿Se ha vuelto loco? Por un momento se... Se había quedado como pillado la cruzita. Su puta madre. ¿Qué estaba yo haciendo aquí? Me he vuelto a perder. Ah, sí. Quería ir a la polla de abajo. Para lo del agua. Entonces sí que iba. Es por la izquierda. Es por la izquierda. ¿What? ¿Pero dónde está la puerta? Ah, tengo que usar el portal. Ok, vale. Y ahora sí que hay camino por la izquierda. Espera. Sí, es esta altura. ¿What? No sé, estoy... Estoy cilipollas. Ah... No me muero. Nice. ¿What the fuck? ¿Por qué no...? Eh, me está. Creo que se está quedando sin batería. Pasa esto cuando empieza a fallar. Déjame el cable. Creo que se está quedando sin batería el mando. Y sí, le estoy echando la culpa del mando porque esta vez sí que ha sido el mando. No tengo el cable. Lo había preparado antes. No, que jueguen. Igual he sido yo. Si no se me apaga los próximos 5 minutos del mando, he sido yo. Y si es gilipollas. ¿Quién está algún video explicando de StarCraft, vendeta? Ah... Es que no se puede explicar StarCraft con un solo video. No está... Es como explicar el League of Legends con un solo video. No se puede. Tengo... 150 videos de StarCraft aquí abajo. En mi Pro StarCraft 2. Puedes... Depende de la raza que te gustara jugar o lo que sea. Lo que puedes hacer es ver partidas... No te recomiendo partidas profesionales en principio porque no te vas a enterar de nada. Ver partidas de nivel platino o de nivel oro. Y te vas quedando un poco con lo que hacen, que edificios necesitan y demás. Pero... De cero, de cero, de cero... No tengo ningún video. Tengo casi... O sea, más de 150. ¿Cuántos tengo? 123 videos, vale. Tengo 123 videos subidos de StarCraft pero no... Ningún tutorial así. La mayoría era de cuando streameaba en YouTube. No sé. Muchas veces voy explicando el vlog mientras juego y eso, pero... Explicando StarCraft... Es que no se puede hacer en un video, no sé. Lo suyo es ver... O sea, lo que puedo hacer es coachearte que vale 4.000 puntos. Creo que quité ese... No, se llama el... Este, la ventaja... Castear partidas de Domecoach. Creo que estaba por aquí. Castear partidas de Domecoach. Con este canjeo de 4.000 puntos... A... A... Enseño a la gente a jugar StarCraft. Pero... Tienes que tener una mínima base. O sea, saber lo que hacen los edificios y demás. También te puedo enseñar desde el principio, pero vas a despertar 4.000 puntos. Pero algún video... Simplemente mira... Tengo 120 y pico videos, mira... En los casteos, sobre todo, de Legacy y demás... Suelo explicar lo que van haciendo, Bill Order y eso. Es... Jugar un poco por tu cuenta la campaña para favoreciarte con los edificios, con las unidades y demás. Y luego... A... Aprenderte... Un opening. O sea... El primer minuto y medio, dos minutos de alguna de las tres razas. La que más te guste. Y luego ya a partir de ahí ir aprendiendo... A... Continuaciones de ese opening. Respuestas a lo que te haga el enemigo y demás. Pero no se puede explicar StarCraft con un video. No... No tengo nada así. Lo que hay que hacer es... Pues... Familiarse con el juego poco a poco. Es como... Como el LOL. No te puedo explicar todo el LOL. Porque tiene más de 150 campeones. El LOL no se puede explicar con un video. A... Lo que sí te puedo dar es una idea general. Básicamente... Ganas si destruyes todos los edificios del rival o si se rinden. Y... Normalmente se rinden cuando ya no pueden ganar. A... Porque es de mala educación en StarCraft 2 no rendirse cuando ya no tienen ninguna posibilidad. Todo el mundo lo hace. A... Pero ya está. O sea... Por lo demás, tienes que buscar la forma más eficiente de matar a tu rival. No tiene... No hay de otra. Si te casen edificios, pierdes. Te recomiendo eso. Esta playlist que está justo abajo del todo de mi canal de YouTube. De la portada principal. Y que mires un poquito a ver qué raza te gusta. Si lo vas a jugar o lo que sea. Y ahí ya pues... Con un... Cuando eliges una raza que te guste. Ya juegas un poquito y me dices... 4.000 puntos. Dame coach. Te pediré un replay. Y te diré tus errores. Te diré cómo mejorar. Te diré un billorder y demás. Pero es un juego que... Que requiere memoria. Memorización y demás. No es tanto de ser rápido. Sino de saber lo que estás haciendo. Y... O sea, no es para todo el mundo. Quizá puede gustarte. Puede no gustarte. No lo sé. Pero no es para todo el mundo. Hay... O sea, al que le gustan los RTS lo sabe. O lo prueba uno y lo sabe. Y al que no le gustan, le agobian. O no le gusta tener que estar pensando tanto. O lo que sea. Pues... No le gusta. No le gusta la mecánica del juego en sí misma. Pues... Pues no le gusta. Normalmente si te gustan los RTS lo sabes. Cuando juegas un poquito. Es como Age of Empires. O sea, no tiene más. ¿Qué te dan los edificios nuevas? Sí. Tiras todos los edificios y ganas. Normalmente se van a rendir siempre antes. Porque es de mala educación. Si ya no tienes... Ningún ejército no puedes ganar. Entonces la gente se va a rendir antes por no alargarte la partida. Pero sí. Es eso. Básicamente. Yo entendí... Pero después pasaron más cosas. No entendí. Entendí cuando se va con una raza de bichos. Ah, Zerg. Se me bubea todo. Se me pone puntos. Ah, no te preocupes. Jugaste con Zerg. Zerg es la raza más fácil para empezar. Porque el opening es el más sencillo de aprender. 16, 18, 17. 16 expansión. 18 gas. 17 pool. Y luego ya a partir de ahí haces Zerlings y ya ganas. Yo qué sé. Ahora sí. Zerg son dos. Depende. Tienen sus puntos fuertes, sus puntos débiles. Son los que más rápidos se ganan economía al principio. Son los que te ganan por números. Son los que más rápido pueden spawnear un ejército grande y demás. Si hacen bien las inyecciones con la Queen. Una mecánica un poco más avanzada. Pero bueno. Pero tienen debilidades. Por ejemplo, su late game depende mucho de casters, de magos. Entonces requieren muchas manos. Y el micromanejo de los Zerg es de los más complicados también. Porque sobre todo en el matchup de Zerg contra Zerg. Porque tienes un montón de unidades pequeñas. Y muy rápidas y demás. Y hay unidades que explotan y te matan tus unidades muy rápidas y muy pequeñas muy rápido. Entonces... La que yo recomendaría para empezar puede ser Zerg en cuanto a Billordel. Porque es la más fácil de aprender. Pero luego cuando vas subiendo de niveles va siendo mucho más complicado. A un nivel intermedio la más fácil es Protos. Para mí. Luego a nivel profesional Protos es bastante difícil de jugar. Aunque los que lloran dicen que no. Yo ahora mismo juego Terran. Que es para mí la raza más difícil. Y soy malísimo. Así que... A ver, a ver, a ver... Son como cucarachas. Sí, los Zerg. Tú juegas a Zerg. Pues yo que sé si algún día. Si por lo que sea te interesa. Te puedo enseñar lo más básico de Zerg. Yo tampoco soy un muy buen Zerg. Llegué a Diamante 2 con Zerg. Nada más. Pero lo... Bueno, a ver, Diamante 2. Está Master y luego Grandmaster. Que es una sola liga y es la más alta. O sea, estoy... Es el equivalente a Master en el LoL. Un poquito menos, en realidad. Es el equivalente a... El Diamante 2, Diamante 1 que estaba con Protos. Es el equivalente a Diamante 1 o Diamante 2 del LoL. Teniendo en cuenta las razas y demás. Los que tienen traje... ¿Cuál son? Los... Eh, Terran. Son los Terran esos. Esos son los Terran. Así que... A ver, vamos a quitar esto por aquí. Y esto por aquí. Vale, me queda... ¿Cuánto me queda? Queda media hora para votar, gente. Queda media hora para votar, así que... Si queréis... Cambiar el destino de la lista. De esta fin de semana. Yo estaba... Vale, voy a ir a hacer lo de la caracola. La profecía me indica otra cosa, pero... La descripción de la caracola... Se supone que me estaban diciendo que... ¿Por qué? Ah, es porque es por arriba. Estoy firmado. La descripción de la caracola me dejaba muy claro que... Lo que tenía que hacer. Ahora, voy a volver por cuarta vez ahí y no va a ser eso. No va a ser eso. Voy a volver por cuarta vez ahí y no va a ser eso. No sé por qué antes me veía... Joder, ya me he comido al puto esqueleto. Vale, arriba a izquierda. He pasado 27 veces ya hoy por aquí. O sea, ya no más. Necesito encontrar una puta nota. Me queda media hora de stream y no voy a encontrar ni una puta nota. Por aquí. Cuidado directo a los pinchos. Aquí siempre está más busteo. Vale, por aquí. Ya estoy. Arriba. Siempre me como a este puto esqueleto. Es que he pasado 25 veces ya hoy por aquí. Puta... No, su puta madre. Debe que me muera. Vale. Tenía que... Ah, vale. Era por la izquierda para el portal. Y no voy a poder hacer nada ahí. Ya que no. Era... Joder, estoy flipayas. Era por aquí. Pues otra vez que me voy a comer la piedra. Tengo ya los puntos para... Para mejorar el coso. Y se me ha olvidado mejorarlo cuando estaba antes en el checkpoint. Ya esto va siendo descarado el farmito de esta puta piedra. Yo aprendí este tremendo estrategia que luego GTA es Andrés y me banearon por terrorismo y situación de odio. Y quién sabe qué. What the fuck. A saber qué harías en el puto GTA. Vale. Y ahora pasamos por aquí. De nuevo al puto laberinto de agua. Con la calacola. Se supone que... A ver. ¿Dónde está? No tengo aquí un inventario. No. Era en... Eso es donde se veía... Que se veía los fobitos y los objetos. En el principio al cargar la partida. No sé. Con la calacola. Vale. Ahora cambia la música. Ahora se escucha algo. Supongo que será como... Referencia a Zelda Ocarina of Time. Como cuando vas en el bosque del principio. Escuchando la ocarina de Saria. Que tienes que... Donde más suene la ocarina es a donde tienes que ir. Pues... Referencia a eso. Cuatro anuncios. Llevan ocho anuncios desde que entré. Pues entré los T hace rato. Así que no está mal. Igualmente... Ah, no. Brilla eso. Tengo lo mínimo puesto. Tres minutos cada hora. Que es lo mínimo para que quiten los... Los pre-rolls. Es una putada. Pero Twitch está... Está como está. Así que están en modo usureros. Los hijos de puta. Ok. Tiene que ser por aquí. O no. O sea, que iba cambiando por tiempo. No estaba desencambiado con lo que yo decía antes. Lo único que antes no podría hacerlo. Vale, por ahí. O sea, que era prácticamente imposible sacarlo. A no ser que te sepas el costo de memoria. Porque si iba por tiempo... Fuck. Rápido, rápido, rápido. Rápido. Yo me invito a seguir donde... Cuando suena y... Donde brilla. Yo qué sé. Ok. Vale. Ahora sí que lo podemos hacer con la caracola. Nice. Esto es diferente. Por fin. A ver. Yo creo que es bloqueado, visto y no oído. Con la caracola sí que puedo hacer esto. Vale. Y ahora... Dame una nota o algo, tío. Dame algo bueno. ¿Dónde estoy? A saber. A ver, a ver, a ver. Consum no aparecen. No, Consum no aparecen. Consum no aparecen. Por fin, la entrada por el otro lado. Nice. Ahora puedo salir desde aquí. Se abre la de arriba del todo. Nice, nice, nice. Perfecto. Esta es la segunda puerta que abro. Me queda otra cerrada. Creo otras dos. Creo que solo otra. Esto se llama Santuario Sumergido. Creo que todavía no toca esto porque... No sé, pero yo voy a investigar esto en la media hora que me queda. No sé investigar esto. Esta puerta... Vale, vamos a checar esto. Una extra energía surge de la puerta cerrada. Parece que hay dos huecos en los que faltan dos blasones. Esto lo que va a ser para el final finaloso o algo así, ¿no? Ni en puta idea. Dos blasones. Vamos a ver si los podemos pillar. ¿O son estos dos? No tiene pinta. Blason Sol y Blason Luna. Vale, y no van a estar todos aquí, ¿no? No puedo coger esto. No puedo hacer nada con esto. Quizás si voy en el pasado o algo así. Yo qué sé. Vale, vamos a... Echarle un ojo si es que se puede o si se puede. Abajo y arriba. Vamos a mirar para abajo. ¿What? ¿What? Ah, vale. No, hay un muro. Ok. Vale, pues zona nueva. Yo qué sé. Eh, pero no puedo pasar por aquí. Ah, cuando cierro la lista... No me pueden eliminar los cánceres. No, no. Cuando cierro la lista, el juego que sale... Sale el... Eh... O sea... El que esté primero se queda primero y el que esté segundo se queda segundo. No muere. Moriría para la semana que viene. Pero tendría cero votos. Así que... Solo perdería la posición en la tabla. No perdería... El juego se haría. Porque la votación estaría cerrada. Solo contaría para la semana siguiente. ¿Puedo dar más de usted para ver lo que hay a la derecha? No. Necesito claramente una habilidad para... Atrevesar los pinchos o algo. No tengo suficiente vida para atravesar todo eso. Ah... Ok. O sea, necesito una habilidad para andar por los pinchos. O sea que por abajo, nada. Vamos a ver por arriba. Por abajo, nada. Vamos a ver por arriba. A esa vida la voy a pillar. Hostia, una puta tran... Joder, es que gilipollas. O... Ok. Mejor... Que pase como ha pasado que... Que estando yo arriba. Supongo. Vamos a darle algo de tregua. ¿Puedo? Espera, ¿ahí? Ah, no. Es un... Ok. Bueno, yo que sé. Mientras me dejen continuar voy a... Voy a checarme esta. Si... Encuentro aquí la habilidad para atravesar pinchos. Pudre puta madre. ¿Cómo hago esto? Nada, que lo he follado. O sea... Yo que sé. Mientras me sigan dejando continuar... Yo que sé. Mientras me dejen continuar yo voy a checar... Que hay por aquí. Nice. Eh, podía subir por el centro. Me sirve para... Para curarme. Ah, esto en el pasado estará abierto de arriba. Tengo que encontrar un portal. Tengo que encontrar un portal. Y aquí tengo un portal. Voy a poder pasar por abajo... Y por la izquierda. Voy a mirar primero lo de la izquierda. No. Vale, y esto está abierto atrás. Joder. What the fuck? Ahora. Pero no puedo subir. Está... Por la catarota entonces. Eso es. Vale, bueno. Ya se lo paga un pedro lo de estos. Se me está olvidando todo el rato comprar la potenciación de 2Ks. Tengo que comprar la de 2Ks. Bueno, era una tontería, pero me dejó una habitación explorada. Esto es por arriba cuando pase esto. O podía tanquear el daño, pero pasando el tema. No sé si ya lo voy a tanquear aquí, perfecto. Voy a ir abajo. Vale, me curan ahí. Perfecto. Nada tiempo. Bueno, he seguido para adelante. Bueno, igual que en el salto me pillaba Vale, checkpoint Ah, y que no se me olvida comprar lo de los 2k Que me he pasado por 400 Igual tengo también para lo de los shurikens Que creo que era barato Y tiene charla, hace tiempo que no tiene charla Ay, qué pena que me queda tan poco tiempo directo Vamos a pillar La perdición demoníaca Que no puedo porque necesito antes O sea, necesito todo antes de... Vale, pero tengo para las dos cosas Bum No sé cómo será Pero si es de forma pasiva Supongo que si estoy un rato sin pegar Y luego pego, pues sale el triple de daño Y esto que más uno de aquí Y atravesan los objetivos los shurikens Y luego toda esta rama es la rama spoiler Ah, ahora sí que tiene charla Área actual Este lugar parece muy antiguo Oh, ¿te has dado cuenta? No tenemos muy claro que es en realidad El santuario es sumergido Aparte de las ruinas de una religión Largo tiempo olvidada El profeta crea que se construyó Para rendir culto a héroes legendarios Que ascendieron a dioses guardianes Vale Qué locura, ¿verdad? Es decir, ¿quién se convierte en dios? Ahora está todo bajo el mar Pero parece que su poder Tenía algo que ver con las estrellas En cualquier caso Si nuestros cálculos son correctos Encontrarás una nota musical En algún rincón de este lugar Pues de puta madre Porque en todo el stream No he encontrado ninguna nota musical Y estoy hasta la cuella Muchos sellos Muchos Puta mierda Pero Ni una puta nota 169 pedrelos ahora Vale En el futuro hay camino por el... Ah, no, es por abajo Vale Y... Pues me voy a checar esta Porque es... Porque es la que me acerca esta Vale Si necesito... Ah, hay camino por arriba Pero está cerrado por el portal Vale Ah... Voy a checarme El lado de la izquierda también Y luego veo Si hay que continuar por la derecha O por... O por la izquierda Lo de la derecha parece Más secundario, quizá Voy a mirar primero la derecha Es más fácil... Es más fácil de mirar El lado de la derecha Y ahora miramos O sea, lo del otro lado Que puede ser más principal Saltó los subs Que no me sale suscrito en móvil Ah... No ha saltado, ¿no? No ha salido alerta Igualmente si te has suscrito Muchísimas gracias, tío Ah... No me sale en... En la lista de... De eventos Ni me sale... O sea, no sale nada Ah... Pero igualmente Muchísimas gracias, tío Si... Si has metido ahí Toda la buena sub Muchísimas gracias, loco Por el apoyo O sea, hace un montonazo, tío Creo que estoy bastante cerquita Porque no sé cómo va Tengo 38 dólares acumulados Y... No sé cómo funciona Pone que este mes estoy ganando 10 O sea, que estoy en 48 Me faltan dos para cobrar Pero conforme van avanzando los días Como que se va... Compensando con lo del mes anterior Así que no sé si tengo 38 Con esos 10 O tengo 38 más esos 10 Ahora sí que sale Ahí estamos Venganza Vendetta Como voto y no para Ahí estamos Ahí estamos, tío Ahí estamos Muchísimas gracias Eh... Hola Ah, vale Por aquí Nada, facilito Vale, pues me deben quedar Como 19 sellos Así que Estad atentos Que probablemente Ah... Ponga lo de Lo del juego Por sub Dos orillas O sea, copiado Sin ningún puto descalo Exactamente igual Que lo que hace Como... Es una buena idea No sé cómo lo voy a implementar Intentaré Yo que sé Ah... Voy desde el futuro Pero algo así pondré Algo así pondré Para motivar a la peña La verdad Es que es una muy buena idea De hecho El principio La lista O sea, lo que yo estoy haciendo ahora La lista Surgió de tu Isitón Ah... Vi que... Vi tu... Vi tu, 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 tu Ah... Tu Excel Del Isitón Y dije O sea Y poco después surgió la lista Surgió por el Isitón O sea La lista O sea Básicamente lo estoy copiando A lo como Literalmente O sea No me da vergüenza De decirlo Para que la lista Es un poco O sea La lista no es una copia Del Isitón Pero la idea surgió A partir de eso Lo de la sub Igual sí que te lo copio Literalmente Cuando apagas los de sub Me suscribiré Para que no Me eliminen los juegos Lo único que lo de la sub Si lo hago Será como lo de gomo O sea Un stream de dos orillas Además No es tanto como Que gane la lista Pero bueno Está bien igualmente Tendría que poner un día A la semana Para hacer todos los juegos De subs Un día que tenga Muchas horas De Estoy yendo hacia atrás Espera Espera ¿A dónde tengo que ir yo Desde aquí? Izquierda Vale Se me queda la La de la izquierda Por investigar Pero ¿Por qué estoy aquí? He perdido el puto ir Lo de lo que estaba haciendo Se me ha ido Como por otra cámara Arriba No, aquí no había Nada más para What? Porque tenía yo La sensación de que tenía Dos caminos muy cerca Que me muero Mira Una surf hasta que te lo pases Vamos a estar Depende del juego Vamos a estar Meses ahí de la hostia Puño de hierro What? Que he matado a muchos Ah, no Vale Que eso es Brilla Porque tengo la La mejora Esa pasiva Del ataque Tengo la mejora Esa pasiva Ok, ok, ok Luego cuando estoy Un tiempo sin pegar Me vuelve La mejora Ok, ya sé Cómo funciona Fuck Con tal de que No en el menos Ni ganar El batalla Es capaz De cualquier cosa Ah, pues Mira Está de puta madre Que haya alguien Competitivo ahí Con las mecánicas Del canal Porque eso a mí Me mola ¿Dónde cojones estoy Y qué tengo que hacer? Ah, tendría por la izquierda O sea que sí Que estaba bien aquí No sé Acabo de perder el hilo Muy fuerte Gente, quedan 15 minutos Para votar en la lista Hay media No se permitirán Más votos Y luego Haremos el conteo Vale Ah, se me acaba De joder el stream Creo que sigo en directo ¿No? Me acabo de quedar Sin espacio En el disco duro A ver si se ve esto No, no me deja Y no sale por aquí Porque no me deja Mierdar con el OBS Vale, aceptar Tengo que descargarme El stream Al acabar el Tengo que descargarmelo Porque acabo de llenar El disco duro Sí, un directo Muchas gracias por decirme Cada vez que se me llena El disco duro No sé si se me va a cortar El directo Que se me ha cortado Solo la grabación Tengo que descargarme El directo Porque tengo el disco duro Lleno Otra vez Vale, checkpoint por aquí Y esto va a ser Un objeto Que dime que Dime que Tienes los tabis de pies ligeros Vale Para andar por Los pinchos ¿Verdad? Ahora puedo correr Sobre superficie líquida Ah Ok Manteniendo pulsado Vale, sobre los pinchos Que están sobre líquido Ok O sea que ahora puedo atravesar Hola Manteniendo el Manteniendo el botón Eso me pasa por no leer Soy gilipollas Manteniendo el botón Era Perdón Hola No es mal que tengo el checkpoint aquí ¿Qué botón era? No me acuerdo Eh, suena el ataque potenciado Ahí en plan Toma, hostia Manteniendo el botón Vale Si hay alguien aquí Que sepa que botones Que me lo diga Si Si puede Bueno, tenía que haber Tenía que haber prestado más atención Cuando estaba leyendo Ah Eh Me acabo de entender Que existe este menú Ok Ah ¿Qué mando estás? Xbox Sí Ah, no Pero ya Ya lo tengo yo Tengo el Rookstein Con RT Yo estaba pulsando RT Eso sí Ah, vale No dejes de moverte Ok Diez botazos a la Alundra Le tengo que poner Que ya le han botado Tres personas diferentes Dos personas diferentes más Y podrá Ser ascendido cuando llegue a 120 Ponieron mis botazos Que le había metido a la Alundra Sí, el Garry Que lo volvió a matar el juego Y lo volvieron a revivir Así que se le puede botar otra vez Ah Vale Con RT Y no puedo dejar de mover Eso es Vale Y no puedo cambiar de dirección tampoco Me voy a morir Cuando se va a ver Expulsando RT Vale Ah Yo quería ir por arriba Por Vale Había una zona de Ah, vale, vale Todo el templo hacia arriba No, espera Hay una parte Quiero investigar la de abajo Y ahora puedo investigarla Había una Toda la parte de arriba del templo Era para conseguir esta mejora Y toda la parte de abajo Ya la puedo hacer Porque tengo la mejora Entonces Toda esta zona la quiero investigar Antes de que se acabe A ver, a ver, a ver Vale Entonces ahora puedo continuar Por la parte de abajo del templo Y por la parte de Sí, abajo izquierda y demás Vamos a mirar por aquí Es una putada que justo me encontré Cuando Cuando se está acabando el stream Fuck Ahora tengo todas las ganas de Investigar Lo que se hace para el próximo día Así que Nada Necesito encontrar la nota Si tengo que Alargar un poquito más el stream Mi hora maximísima Sería 40.000 tombas Le va a regalar una subboy Pero la víctima se suscribió ¡Ojo! Pues muchas gracias por la intención Ahí estamos Tengo que investigar todo esto rápido A ver si puedo hacerlo A ver si puedo hacerlo Vale, vamos a ir Desde el pasado Creo que había visto algo por aquí Mierda Ah, bueno No, era otro Oh, seguro que tengo que jugar con O no No sé Me voy a morir al final ¿Tengo que jugar con estos fortes para ahora? Pues igual Vale, me voy a seguir pinchando hasta que me muera A ver si Necesitaba los dos glasones A eso Estoy viniendo aquí abajo ¿No? Joder Ah, al final la palmo Por gilipollas Necesito regalar para el bonus de que te follen Ah ¿Da bonus de que te follen regalar subs? O sea, sé que da el hecho de en el momento Regalar una sub Pero ¿Da bonus por tiempo o algo así? Si es así no lo sé Si me muero Ah, soy glipollas Al final no muero Da bonus una vez solo Bien, me han curado ahí Ahí estamos Una vez Ah, una vez al mes No lo sabía No sabía cómo funcionaba eso Vale Y yo para qué cambio el tiempo O sea, ¿qué hacemos con esto? Hay una puerta a la izquierda Un camino a la izquierda Pero será abajo del todo Ah, y no puedo pasar desde... Ok Vale, puedo hacer... Ah, vale, ok Nada, estoy glipollas Oh, pero esto está cerrado Tengo que bajar el nivel del agua De alguna forma o algo O sea, desde aquí se puede romper Ah, claro Y ahora subo el nivel del agua Vale No estaba viendo lo que estaba haciendo Coño Vale, y ahora puedo atravesarlo Ok, nice ¿Hay alguien en el chat sin sub ¿Hay alguien en el chat sin sub que hable ahora? O... No Están todos subs Sí, están todos subs No, está... Está el Fran El gorila arrosado Fran 74xt Está Está por ahí lurkeando bien fuerte Que es de hecho Estábamos juntos en Oscilatrio Y en... Es el compa de StarCraft Que por lo que sea Dejó hace tiempo de jugar Pero era compa de mi equipo de StarCraft El señor gorila El señor Fran Vale Izquierda, derecha Había una puerta Que no he llegado a investigar Me la he saltado arriba del todo Volveré Volveré Vamos a investigar primero por abajo Volveré, volveré Vale ¿Qué prefiero? Izquierda o derecha Prefiero izquierda Porque va a parecer más secundario También me queda para investigar Vamos a... Vamos a alargar un poquito más el directo Porque... Porque quiero Yo que sé Al menos he pillado la nota, tío Que no he pillado ninguna nota Habré pillado muchas cositas Pero lo que son notas Cero He pillado muchos sellos Muchas movidas Pero notas ninguna Ahí está Vale, otro secretario Creo que me faltan 18 sellos de estos Para completar la 100% Y a saber qué le pasa cuando los pillamos todos No tengo ni puta idea Ah, salimos desde ahí Vale Ok, ahora entiendo la puerta Ahora entiendo la puerta No suba a Elon Musk A ver si se pasa por acá A regalar nunca subs Fua Eh... Si colara Si colara, tío ¿Tiene cuenta en tweets? Yo le regalaría a sub O sea... Bueno, tengo la cuenta cero ahora mismo Pero le regalaría a sub Si cuela Oye, yo que sé Que me dé participaciones de Twitter O algo O no Porque está perdiendo pasta De la hostia Por lo visto Están haciendo ahí todo Todo activismo Chungo Y está perdiendo un huevo de pasta Por... Por lo que ha tuiteado él mismo Esta mañana Así que a ver Cómo va el negocio Pero bueno, supongo que Entraría dentro de sus estimaciones Porque sabe que la gente Hay gente que le tiene Bastante Bastante odio y tal Al colega Mejor que de uno Uno en millones Sí, eso estaría bastante mejor A ver Yo No le voy a decir Que no Si Aquí se quiere soltar Unos dólares Pues yo se los acepto Que Igual tiene tantos que Pues yo que sé Que le molesta ¿No? Algo Yo le hago el favor Es como Cuando el petróleo Está a precio Negativo Que había que Tenían que pagar por Por venderlo No acepto He pillado un chifo O el gas Que parece que va a entrar Dentro de poco En precio negativo El gas En Europa Porque la Unión Europea Tiene las reservas a tope Y Y el coste de almacenaje Y demás Va a hacer que lo tengan que vender A precio A precio negativo Fuck Muy bien Sito que se le puede caer Al civil o bajar De su Ferrari Que le cuesta Es en plan Hace así Se rasca el bolsillo Y dice Uy Se me han caído Un fajo de billetes De 500 Pues a mi me soluciona Prácticamente la vida Yo que sé Es un pequeño gesto Para él Y un Y un gran gesto Para mí Claro Si le tuviera que hacer Con todo el mundo No sería Elon Musk El millonario De Tesla Y de Starlink Y de su puta madre Si lo tengo que hacer Con alguien Pues que sea conmigo Estaría Estaría guapo Pues va al random O hay alguien Que venga Normalmente Y no tenga sub El Blaze El Blaze Has dicho Justo El Blaze El Blaze Es uno que Hace un tiempo Que no viene Pero supongo Está la full de trabajo El Blaze Es alguien Que suele participar Con la lista De hecho Participaba cuando En esa época Que nadie participaba En la lista Así que A ver Aparte del Blaze ¿Qué más Se pasa por aquí Que no tenga sub Normalmente No sé Raquel También Smiley El Sergi De vez en cuando Pero Sergi Creo que está suscrito Sí Alguno de esos Puede ser Un milloncito Y el Big Nos lleva a Japón De vacaciones Y me voy yo De vacaciones Y os veo allí Ya en la estación En el aeropuerto Con un millón De dólares De ir a Que me hago Presidente multimedial En Argentina Yo con un millón De dólares Ahorraría Me compraría Un pisito Normal No muy grande Arreglaría El coche Que le tengo Que meter La batería Y no estoy A cero A la venda Para seguir Metiéndole Dinero Al coche Arreglaría Mi coche Que no comprarme Otro Arreglaría El que ya tengo Me compraría Un pisito Normal Y ya está Y lo demás Lo ahorraría No gastaría Gastos pequeños Como mucho Si se me rompe El ordenador Pues los reparo Que no comprarme Otro Repararlo Pero ya está O sea Sería responsable Con Si me cae Un millón de euros Del cielo Porque cuanto más Me dure ese millón De euros Más tiempo Puedo dedicar A No trabajar En curros de mierda Sino a estudiar Y a O a dedicarme A lo que a mí Me guste Y tendría el colchón De ese millón De dólares De lo que me sobra Después de comprarme La casa Porque la casa Si que me la compraría Voy a hacer todo esto Para un pedrolo De mierda Voy a hacerlo Por si acaso Hay algo más Pero No he pillado bien El ciclo Pero para un pedrolo De mierda De estos Es para una piedra De farme Que vaya basura Digo Pues si acaso Está el medallón Este El emblema Ese por debajo O algo Pero no Que regale Nomás La sub Ratava Si Twitch Le da la sub Random Que regale Nomás La sub Ratava No No entendí Muy bien Eso Que se la dé Random O que la regale Alguien No A ver Ratava Ya apoya Muchísimo El canal No necesita Para nada O sea Se suscribe Todos los meses Ahora está Además De miembro En Youtube También A Ratava No le puedo pedir Nada más No le puedo pedir Nada De hecho Así que no Si lo haces Por los puntos Por los que te follan Y demás Pues bueno Pero Yo a Ratava No le puedo pedir Absolutamente nada Eso es el medallón El emblema Del sol O algo así ¿Tienes el blason Del sol? O sea Me falta el blason De la luna Quizás tiene algo Que ver Con la puerta cerrada Con los huecos En el santuario Sumergido Me falta el blason De la luna O sea No hemos sacado Por aquí Por la derecha Y aquí abajo Tengo otro camino Pero ahora A ver si mañana Aparece el blaze Dale Ahí estamos El blaze Hace un tiempito Que no lo veo Así que quizás Está ocupado Con el curro O algo Porque normalmente A la hora En la que yo streameo Él está trabajando Así que puede Así que puede que Que esté azul O puede que Yo que sé Que su jefe Se haya chinado Y demás Porque me pone Con altavoces Y yo que sé Pues mi vocabulario Ya le he hecho Como la bronca Una vez Su jefe Porque yo era Muy mal hablado O algo así No me acuerdo Cómo fue la cosa Vale Tengo que ir Abajo a la derecha Entonces Si no Me falta poner Estirar aquí Si yo que sé Si me abrirán El camino Por el otro lado Es por aquí Es por aquí Que no podía pasar Antes ¿Puedo regalar Un sub de otra Alguien que esté En el chat Si lo usas Si puedes hacerlo Random O alguien que esté En el chat Te puedes Tarjetear El regalo De sub Yo por ejemplo La única vez Que regale un sub Tarjet Fue a Yae Hace mucho tiempo Y Y por eso Sé que se puede hacer 3.93 Ya solo me quedan Las mejoras De Ya solo me quedan Las mejoras What the Que estoy haciendo Solo me quedan Las mejoras De spoiler De sellos Y spoiler De notas Así que Creo que Todas las más Que me quedan Las compraré Cuando ya No, ya pasa El juego Al 100% O algo Simplemente para Tenerlo todo Bloqueado Por si da un logro O algo Haciendo creer El nombre De suave El del chat Yo lo hacía Desde el Menú De De subs Que te da Para poner El nombre O algo así No me acuerdo Hace Hace muchísimo Que no regalen Una sub Así que no Me acuerdo De como Funciona La cosa Vale Quiero investigar Primero No, está cerrado Ok Vale, pues vamos Por este camino Yo tengo que leer Tengo que leer El timing Iba muy mal Como estaba Lo de los pinches Quería Y no te puedes parar Y demás Quería hacerlo Bien Joder No quería saltar Tío ¿Por qué saltar Cuando Cúrame 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 Aquí me iban a curar Creo En un Hijo de puta Este me iba a curar Eso es Vale ¿Qué hora es? Voy a alargar El stream Lo máximo posible Hoy No Ahora tengo el timing He tenido que recibir daño Pero Lo tengo Sabía yo Vale Aquí estará El emblema De la luna El blasón De la luna Y podremos Atraversar esa puerta Que va a contener Eh Me mu... No Creía que estaba Estaba flotando Por el agua Creía que estaba Su esquema Me ha robado ya 1978 fragmentos El cabronazo Y por aquí Arriba Vale Voy a No voy a pasar de aquí Así que Vamos a asociarnos No voy a ir Donde poner el nick Yo es que Lo que te digo Lo hice hace Literalmente años Es que no me acuerdo Ya tampoco Fuck A ver si había Otro punto de daño Yo creo Nice Si lo llevas a ver Lo mato Nice Vale Curado Se me volvió a crear Una plataforma De edad Que se Van a la mierda Efe Joder Como siga así No me dispares Mago Hijo de puta Vale Tómate de una Es No, no, no No, no, no No, no, no Vale Eh, Messi Cúrame, cúrame No me cura ninguna Fuck Ah, necesito El blasón de la luna Cúrame, cúrame, cúrame Cúrame Cúramelo Cúramelo No, espera 20 minutillos Apurando muchísimo Tendría que estar haciendo la zona ya Ah, si no funciona lo del Me he acojonado por un momento Cúrame, cúrame, cúrame No me cura nada Vale Eh Tenían que ponerme esto justo ahí A ver Es que se controla peor de lo que parece Me he abierto la puta cabeza con el pincho Desde el principio Fuck Hostia puta No me jodas Estás jodiendo Vale Nada más Nada más Ahora sí que tengo que matar a todos de ida Para que sea más fácil Joder, tu puta madre Mago de mierda No me cago más daño ahora con el Shirt Games Vale Bien Bien Vale Llegamos a tope Voy a esperar por gilipollas, por querer darme prisa. Si iba con la vida a tope podía hacer Damage Boost en lo otro y sube al polla. Vale, ahora tengo un Shuriken. Te voy a poder Damage Boost a ver. No necesitaba hacer Turbo aquí. ¡No! He pasado rozando los putos pinchos. Eh, ya decía que no porque estaba muerto. Vale, izquierda y derecha. El camino de la derecha, luego lo checo. Se hacía más fácil de la izquierda. No sé para qué estoy forneando ahí cositas si ya tengo todo, pero bueno. Abajo y arriba. Va por arriba. No, está cerrado. Tengo que ir desde el futuro. Y ahí tengo el futuro. Aquí tengo el futuro. Oh, y esto está... Ok. Vale, así es como voy a subir entonces. Me intriga el camino que me ha dejado por la derecha. Seguro que era para un secreto o algo. Y aquí, jugo a pasar a la izquierda desde el pasado. Así que habrá otro portal aquí. Estoy dejando cositas. Ah, qué hijo de puta. Joder. Así. Se queda tranquilo. Vale, ese es desde otro espacio y tiempo. Por ejemplo, este de aquí. Ah, y cómo mato a ese de arriba. Eh, me van a matar. Me caen dos puntos de mitad. Creo que pillé un checkpoint, pero... Cúrame, cúrame. Cúrame, que alguien me cure. Creía que lo iba a tirar... No estaba atento el de la derecha. Tengo el checkpoint pronto, ¿no? Sí, os acercan. Pues voy a checar lo de la derecha, ya que estoy. Porque morir aquí es gratis. Pfff. Pfff. Era para secretillo. Vale, he hecho bien en checarlo ahora. Hola. Bien. Si me van a estar curando, pues no. Vale, eh, sin... Eh, da igual como se haga. Yo lo he hecho recibiendo todo el puto daño del mundo. Quedan, creo que, 18 sellos. Así que, bueno, una cosita más. Y se puede salir por arriba. Nice, nice. Eso que me ahorro de luego hacer backtracking y demás. Pues si no, hubiera tenido que volver para... Solo para el coso ese. Y es por abajo. Por abajo. Ese backtracking que me ahorro. Perfecto. Ahora... A donde estábamos. Pero ahí es... Vale. Tengo un ratillo. Bueno, en realidad me tenía que ayudar hace 10 minutos. Vale, ahora voy a repetir todo esto. Quiero ir a por abajo... Por abajo primero para ir al pasado. Eso es. Para ir al futuro. ¿Dónde morí exactamente? Eh, se ha muerto del suelo y me ha... Me ha tirado vida. Nice. Vale, yo morí... Ahora he vuelto. Espera, hay una puerta hacia la izquierda por aquí que no... Ah, vale. Necesito estar en... En otro espacio de tiempo. Ah, ya morí arriba del... No me acuerdo como moré. Ah, me tiró un... Vale, ya me acuerdo. No me acuerdo. Tiramos esto. Y ahora sí que voy a pasar. Tengo bastante vida. Y aquí está el blason de la luna. Así que ya tengo los dos. Habrá un boss detrás de la puerta. Y sobre todo, si hay un boss me va a dar tiempo a matarlo. Quizá tenga algo que ver con el hueco de la puerta, el centro de sumergido y su puta madre. Vale, lo malo es que me he dejado un camino por abajo. Me he dejado un camino por abajo. Y yo ya he cambiado de... Ya he pillado el portal. Así que... Como aquí... Si pillo la nota no voy a volver... Lo suyo sería dejar todos los secretos pillados. Para no tener que hacerlo todo. Yo aquí había venido desde el futuro o desde el pasado. Creo que tenía que ir... Creo que esto lo tengo que hacer desde el pasado. Sí, eso es. Vale, menos mal que me he acordado de hacer esto. Porque ahora sí que tengo acceso. Así que esto es algo que me ibas a... Ah, no, pero no es... What the fuck. Vaya, basura. Creía que iba a ser un sello, no una piedra de estas mierdas. Vale, esto no me sirve para nada. Bueno, al menos para dejar toda investigación 100%. Están todas las puertas abiertas. Así que no tengo nada más que hacer aquí. Solo... Abrir la puerta principal, ver si hay algún boss o si está la nota. Y salir de aquí. Fuck. Su puta madre. Joder. No sé qué mierda estoy haciendo. Vale. Al menos tengo... Y ahora para salir... Eh... Yo nunca estuve ahí. No sé. No sé. No sé. Qué raro. Vale, se abre esta puerta. Y ahora... A ver qué pasa por aquí. Cúrame. Dime que me vas a curar. No, eh... Quería... Vale, bueno. Vamos a meter los dos en las redes. Quería... Mirar el otro farol para ver si me curaban. Porque como hay un boss... Vale, tengo que atravesar todavía la puerta. No me van a obligar a atravesarla, ¿no? Bueno... Abrimos la puerta... Hay 50 horas pañas, se cierra la votación. Son y 44. En 6 minutos se cierra la votación. A partir de 50, todos los votos que entran de fuerte y 50... No... No lo voy a sumar para esta semana. Se va para el siguiente. Así que quedan 6 minutos para votar, gente. Ojo. Se viene. Bueno... A ver qué pasa por aquí. Me tienen que dar una nota. Bienvenido, aventurero. Debes de estar cansado. Sí, un poco sí. Deja que la santidad de este lugar alivie tus heridas y tonifique tu espíritu. Estamos orgullosos de todo lo que has conseguido por ti mismo. ¿Qué lugar es este? Este santuario y su historia importan poco ahora. Este mundo ha sufrido un destino trágico. Que horas atrás éramos sus guardianes. ¿Sois dioses? Algunos nos llamarían así. Según las raíces de la sabiduría... Eh, what? Según las raíces de la sabiduría quedaban más lejos con el paso de las generaciones, los humanos se confiaron en su seguridad y dejaron a un lado la fe. Agradecerte a los doladores, nuestro poder se desvaneció poco a poco. Tu mundo era un espectáculo vibrante antes de la inundación. Entonces, el destino quiso que una poderosa maldición cayera sobre el único trozo de tierra que quedaba. ¿Guardianes? ¿Cuándo fue eso? Las implicaciones de nuestra historia no tendrían mucho sentido para los habitantes de un mundo caído. Mundo caído. Tu mundo. Su conexión con las estrellas se perdió hace mucho. Cada vez más indefenso ante su inminente destrucción, cristalizamos nuestras últimas energías para que, cuando llegara el momento, pudieran servir de última esperanza para la humanidad. Su última esperanza, mensajero, eres tú. Como hemos hecho... Como hemos hecho desde el día en que naciste, estaremos vigilándote. Ahora recibe nuestro último regalo al mundo. Una nota. Dame una puta nota, eso es, claro que sí. Me ha costado cuatro o cinco horas. A ver, a ver... Justo eso. Por fin. Una nota en este stream. O sea, me quedan otras tres más. Tres más me quedan. Sí, me quedan tres más. Tienes la clave del amor. Dejada por los dioses olvidados para que fuera a encontrar en un momento de gran necesidad, se te da una de las notas necesarias para crear una melodía que rompa la maldición. Ok. Sol y luna. Luego desbloqueada. Perfecto. O sea, que no había ningún boss. Estaba directamente la nota. Vale. ¿Qué tendría que hacer? Bueno... Tendría que preguntar por la... A ver si hay algún cambio en la profecía y demás. Pero vamos a volver. De hecho, puedo preguntar aquí directamente. Volvemos y pregunto aquí abajo. ¿Cuántas puertas me quedan por abrir? Solo me queda una, creo. Que está por aquí... Solo me queda esta puerta por abrir. Todo lo demás lo tengo abierto. Vamos a entregar la nota. Y vamos a ver... Qué pistillas nos dan ahora para continuar. Saltan tres más. Según la bella fórmula del destino, solo al crear una melodía... Lo de siempre. Para completar la melodía, aún necesitamos tres notas musicales. Vale, pero... Bueno, ¿qué hago ahora? Hmm... Ante un bello atardecer, un parterre... Vale, la de antes. O sea, que me fui a otra cosa. Ante un bello atardecer, un parterre que... Ah... ¿Qué? 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 ¿Cumplirás el propósito por segunda vez? Vale, buena idea. Esto para el próximo día. Sería 48, dos minutos para cerrar la votación. Dos minutillos. Vale. ¿Qué cosillas tengo yo ahora de su puta obra? Me falta el fobito del fuego para terminar de construir el puente y pasar a otra zona. Me faltan como veinti... 18 sellos, creo. Eran 46, me parece. Vamos a checarnos esto... Y de hecho... Puedo repetir la mierda esa que... Me faltaron unos caminos por investigar, pero no... No había forma. Vale. Me faltan 17 sellos de poder. O sea, que eran 45. Faltan todavía 17. Si te llevan quedando... Ya va quedando menos. En este stream me he metido otros 13... O... O 14 sellos. De golpe. Vale. Ah... En un exceso leado... Su puta madre. Esto lo vamos a hacer el próximo día, claramente. Porque ya no... Puedo ponerme a investigar y demás.